está siendo grabada. Bien, en nombre de Dios y de la patria le vamos, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Vivienda el día de hoy, le damos nuestro más cordial saludo a nuestros colegas senadores, Juan Castro, Alejandro Navarro, Juan Ignacio, que está conectado, y por cierto, le damos un afectuoso y un especial saludo, ¿No es cierto? A nuestros invitados el día de hoy, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, don Sergio, como siempre, bienvenido a esta comisión, eh, Constanza, veo ahí a Héctor, Tesla, Pilar Jiménez, ¿Verdad? Eh, un saludo muy cordial a todos, y por cierto, nuestro asesor es más directo, Verónica, de la biblioteca, y Gonzalo, y Nicolás, del Ministerio de la Vivienda. Don Luis, no quiero que se me quede afuera, así que un saludo cariñoso también para usted. Eh, bien, don Jorge, ¿Qué tabla tenemos? Presidente, eh, primeramente, eh, si me permite, voy a dar una breve cuenta. Eh, ha llegado un correo de la Cámara Chilena de la Construcción, repitiendo antecedentes referidos a las gestiones que han realizado a raíz de la intervención de la Presidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas y Servicios Sanitarios, en el mes de octubre pasado, en esta comisión, con ocasión del estudio del proyecto ley que modifica los alcances del artículo ciento cuarenta, la ley general de urbanismo construcciones, para favorecer el acceso a terrenos destinados a la construcción de viviendas sociales, donde realizó algunas afirmaciones que la Cámara estimó pertinente aclarar, la información consignada ya se envió a vuestros correos. Por otra parte, el senador Sol La Torre ha pedido que la comisión reciba en audiencia para que pongan acerca las indicaciones formuladas al proyecto en tabla, las siguientes personas, don José Osorio, presidente de la acción chilena de barrios y zonas patrimoniales, y doña Ana Sugrandes, secretaria del Comité Hábitat del Colegio de Arquitectos de Chile y Sociedad de Ciudad Común. Eh a este respecto, quiero eh señalar que eh para el día martes treinta, precisamente confirmó su asistencia al Colegio de Arquitectos. Ah, así que eh quizás la 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 señora Sugrandes eh no sé si la idea del señor senador es que venga conjuntamente con el el Colegio de Arquitectos propiamente tal o quizás quiera que que sean en en otra oportunidad. También para el martes treinta confirmó ya asistencia la Asociación de Municipalidades de Chile y falta que con que confirme todavía lo estaban viendo hasta hasta ayer no tenían claro la Asociación Chilena de Municipalidades. Eso es la la cuenta el señor el senador señor La Torre está pidiendo la palabra, su presidente. Sí, Juan Ignacio. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar, no solamente para para decir que Ana es una persona que tiene bueno una gran trayectoria académica, social, y tiene varios sombreros, ¿No? Entonces, uno es parte del del Colegio de Arquitectos, pero yo la propuse más en la en su rol de acompañar a organizaciones sociales por la lucha histórica por la vivienda y la ciudad justa, el derecho a la ciudad, etcétera. Entonces, por eso yo no sé quién va a ser el representante del Colegio de Arquitectos, pero mi propuesta iba más bien por el mundo de pobladores, de comités de vivienda, etcétera, de de ese ese sector, digamos, ¿No? Para tenerlo presente. Y lo otro que quería aprovechar, presidente, no sé si ya se envió el oficio que solicitamos la semana pasada por el caso de San Antonio, que él tuvo la posibilidad de quitarlo el día viernes, ya. Muchas gracias. Y si fue enviado el mismo día, señor Senor. Ya, gracias. Bien, bien, tendremos, haremos la programación después de esta sesión y haremos la programación de la audiencia para tratar de 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 dejarla acotada, ¿No es cierto? Y puedan hacerse esas presentaciones. Así que vamos a coordinar la la presencia de esa de esos invitados que tú nos señalas, ¿Ya? Y quiero aclarar Héctor, Héctor testa, ¿Ah? Ya, uno siempre queda con el con el con aquel aquella persona. El inventor. El inventor, ¿No es cierto? De tantas cosas, ¿Ya? Así que Héctor testa. ¿Y tú de dónde viene Héctor? Soy asesor legislativo de Senado Navarro. Ah, perfecto. No 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 estás en nuestro libro, ¿Ah? Abogado. Bien, bien. Bien, bien, Héctor. No se nos va a olvidar tu apellido testa. Así que un saludo cariñoso, bienvenido a estas reuniones, ¿Ya? Muchas gracias, saludos. Bien, don Jorge, hoy día tenemos la presencia del ejecutivo para que haga término, ¿Verdad? De la del plan de indicaciones respecto del de la ley. Así. Y después tenemos cierto la presentación del Consejo de Desarrollo Urbano. Quiero aprovechar también de mandar un cordial saludo. Veo por allí a nuestro amigo Guillermo Vicente Rolando. No, Guillermo Ismael Vicente Rolando, ¿Ah? El subsecretario ahí. Guillermo Ismael Rolando Vicente. Así es. Bueno, presidente. Sí, Alejandro, perdón. No, presidente, antes de antes de que fuera a comenzar la la presentación, es muy brevemente. Dígame. Con gran preocupación de que en mi región, en el sector San Marcos de Talcahuano, ha ocurrido toma de edificios, departamentos que estaban a punto de ser entregados a quienes habían sido todos los subsidios. El comité está en la espera de subsidios. Y todo el tema de crecimiento de las tomas, que la comisión ya sabe, que el ministro ya sabe, que ha sido explosivo en todo Chile, se han cuadriplicado las tomas en mi región, en algunas zonas de Arauco. El ministro nos anunció un plan cien por cien. No sé si los puso en la comisión el ministro de manera anterior, pero claramente el tema de los campamentos, de las tomas, de las tomas progresivas, y los desalojos, y que ya han ocurrido en mi región la semana pasada, me hacen afirmar de manera muy responsable que viene una explosión social en el ámbito de la vivienda. Y eso se lo quiero transmitir al ministerio de la vivienda, a la comisión, que va a estar un solo incidente grave en los desalojos, que no están excepto de violencia de ambas partes, en algunas ocasiones, y esto es una situación que debería tener la preocupación del ministerio, también de la comisión, es decir, cómo se va a enfrentar este fenómeno de la explosión social en vivienda, que está creciendo, y que por lo menos el plan cien por cien, creo que el ministerio debe exponerlo, para ver primero si concordamos, o cómo lo podemos abordar, desde cada una de las regiones. En mi región esto partió con mucha fuerza. Lamentablemente la situación de la de las de las tomas especialmente. Y tal vez, presidente, sea posible hacer una sesión especial de la comisión para tocar este tema cuando usted lo determine, a fin de poder profundizarlo. Eso es, presidente. Bien, bien. Bueno, está el subsecretario aquí también presente, a lo mejor nos pueda expresar alguna, algunos temas respecto de la de tu consulta, y me parece absolutamente válido. Hemos recibido varios análisis respecto del incremento del tema de las tomas, el incremento de campamentos, ¿no es cierto? Sería, bueno, vamos, vamos a coordinar una sesión especial, apenas tengamos la 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 agenda aclarada para poder precisamente tratar ese tema de una manera un poquito más integral, y a nivel nacional también, porque esto en realidad es un tema que abarca todo el país, hemos visto los efectos en materia de los desalojos, hemos visto la ocupación, hemos visto los reclamos, incluso de migrantes, algunos bastante fuerte, ¿verdad? De de exigencias de de estos temas, y y se han transformado en muchos rincones de las ciudades, a lo largo de todo el país, en varias complejas situaciones, así que me parece bien, vamos a coordinar, Alejandro, una sesión sobre ese particular, vamos a generar la estructura de los contenidos de esa sesión especial, te pido también, ¿no es cierto?, a todos los senadores que nos puedan colaborar en ese sentido con el secretario, para que esa sesión especial, eh, la tengamos bien acotada con, 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 con respecto a sus contenidos, ¿ya? Eh, me parece, me parece válido, y no sé, eh, subsecretario, si tiene alguna, alguna opinión sobre este particular en el intercanto. Bueno, lo primero, presidente, a los, a los miembros de la, de la comisión, siempre un afectuoso saludo a cada uno de ustedes y a todos quienes están eh, presentes. Eh, antes, excepto, eh, presidente, de de seguir con la, con las indicaciones de la, de la ley de integración, sí, me quiero referir brevemente a la, a las dos preocupaciones, tanto del senador Navarro, como del senador La Torre. Eh, respecto a la ley que plantea el senador, eh, Navarro, justamente, ¿no?, eh, eh, lanzamos una nueva iniciativa que se llama cien más cien desde el punto de este acampamento. Lo primero, cierto, senador, como usted bien lo plantea, eh, eh, es, es, es así, ¿no? Lamentablemente, lo podemos discutir largamente en la sesión que ustedes tienen conveniente para, eh, junto con el ministro, eh, poder poner todos los focos. Nosotros tenemos, ustedes saben, un catastro, que es el número formal de, de la cartera, el catastro anterior era el año dos mil once, el último catastro de la cartera es del año dos mil dieciocho, respecto a asentamientos precarios, campamentos, dos mil dieciocho, hablamos de ocho cientos dos campamentos, cuarenta y siete mil familias aproximadamente. Vamos a actualizar, eh, este segundo semestre, el catastro que tiene un análisis a nivel de censo, nos metemos en cada uno de los hogares, las caracterizaciones, familias, ¿cierto?, de modo de poder, a cada uno de los, de los, de los grupos colectivos, eh, de poder apoyarle en la solución defendida. En este intertanto, si bien no es a nivel censal, pero hemos ocupado bastante tecnología y visitas a terreno para detectar lo que planteamos bien el Senado Navarro de las tomas nuevas. Y, y nuestros datos, que son a nivel de visores y de visitas, eh, a terreno, insisto, no es censal, pero ya es una estimación que es bastante, eh, acertada, eh, en el último, eh, año y medio hemos detectado que son cerca de cuatrocientos treinta tomas nuevas a nivel nacional, son cerca de veintiséis mil familias nuevas, eh, fuertemente, eh, incidido, ¿cierto?, por pérdidas laborales, insisto, esto lo podemos discutir, eh, fuertemente, cuando usted estima inconveniente, donde más han crecido son las regiones, en la RM, lo que es la región de Valparaíso, y lo que es la región del Bío Bío, como lo planteamos bien el Senado Navarro. Eh, además de zonas históricas, ¿no?, donde hay campamentos hace mucho tiempo, como es la comuna Antofagasta, lo que es la comuna de, eh, de, ¿cómo se llama? De alto auspicio, lo que es la comuna también de, de Temuco, eh, y de alguna manera, eh, también lo que es Copiaco, eh, San Antonio también, y ya me conecto de inmediato con lo que planteaba el Senador La Torre. De hecho, las comunas que más ha aumentado en las tomas de terreno, eh, en el último tiempo, es justamente la comuna de San Antonio. Voy al plan brevemente, con mucho gusto de poder explicárselo en detalle, cuando ustedes estimen conveniente. ¿Por qué se llama 100 más 100? Porque históricamente nosotros tenemos la capacidad como cartera de cerrar entre 60, 65, hasta 68, 69 campamentos por año. Esa es más o menos la capacidad histórica de nuestra cartera. Eh, de modo que esto desde fines del año pasado empezamos a diseñar un plan para poder aumentar con mayor fuerza la capacidad de lo que son las soluciones definitivas. Las soluciones definitivas tienen tres ejes, radicaciones, erradicaciones o urbanizaciones. Las tres formas como trabajamos según las características socioterritoriales en cada lugar. Eh, sí, el primer 100 es para poder aumentar con mucha fuerza, eh, darle el plan de cierre a 100 campamentos en un año. Y obviamente nos gustaría, eh, ojalá que también sean las, los nuevos umbrales, ¿o no? Ojalá las nuevas capacidades de la cartera de ahí en adelante para los próximos años para poder atender, que es un programa que es muy serio, como lo planteaba el Senado Navarro, y yo sé que es compartido por todos. El segundo 100 del del concepto, y esto es bien interesante, tiene que ver con la habitabilidad eh primaria. Nosotros ustedes saben como cartera siempre hemos trabajado en lo que se llama la solución definitiva, ¿cierto? Que a veces toma tiempo. Encontrar un terreno, un buen diseño, las eh, las habilidades, las habilitaciones sociales en el fondo de la de la familia, que estén los ahorros, una constructora, XX hasta que hasta que se se inician las obras, se entrega la llave, pasa eh, un buen periodo de tiempo, y en ese intertanto, nos empezamos a hacer el año pasado la siguiente, que hubo una pregunta ética, ¿no? Que, ¿cuál es el mínimo umbral que debería tener cualquier persona que viva en nuestro territorio, eh, mientras incluso espera su solución definitiva? Eh, y ahí salió después de muchas reuniones con dirigentes de base, eh, los temas de acceso a agua potable, lo que es salubridad, eh, lo que es luminaria, sobre todo por temas de seguridad, eh, y de alguna manera lo que son los accesos a los campamentos, ¿no? Son a centro-sur, en invierno mucho barro, zona norte, especialmente mucha, eh, polvo y tierra, ¿no? Y, y ese es el segundo cien, es decir, que además vamos a trabajar con otros cien campamentos para lo que es la, eh, mejorar lo que es la habitabilidad eh, primaria, eh, y eso creo que sea uno con ejercicio bien, bien interesante, y ya lo empezamos a trabajar, vamos a partir con, eh, con con varios pilotos en distintos lugares, y ya tenemos todo el calendario, así que, con mucho gusto presidente, eh, de contarles cuando usted estima inconveniente cuáles van a ser sus campamentos con más detalles de este plan, pero sí, ya por lo menos tenemos un plan bastante, eh, robusto respecto a cómo atender esta situación que es bien compleja. Un pequeño paréntesis que nos da para discusiones muy, muy largas, muy largas, de la que siempre gusta poner a la mesa el campamento visible respecto al campamento invisible, y esto está todo conectado, el mundo del allegamiento, el mundo del hacinamiento, la vulnerabilidad de los arriendo, eh, apenas hay dificultades, muchas familias se ven forzadas a hacerse en campamento, entonces, por eso que en conjunto, y con todo el apoyo de, de ustedes como congreso, como comisión, el foco tiene que seguir también estando en el mundo del allegamiento, eh, para poder evitar los flujos de, eh, de familias que se insisto, se vean forzadas, eh, auto forzadas, eh, a irse a una, a una toma de terreno. Me muevo levemente, senador, eh, la torre a lo que usted plantea muy bien, ¿cierto? De, del, del, eh, ¿cómo se llama? Del conjunto en San Antonio, tuvimos, y ahí creo que también nos pueden ayudar muchísimo. Ya empezamos a tener una, una reunión, bueno, esto viene de más atrás, ¿no? El, usted también lo maneja muy bien, viene el año 2012, un proyecto que la verdad costó mucho técnicamente, una serie de dificultades de desconfianza, eh, las familias ya están viviendo hace un tiempo, ya han tenido, eh, varias dificultades en sus, en sus edificaciones, requiere mejoramiento, pero, pero, hay un tema, eh, técnico, ¿cierto? Que no es menor, y lo estamos atendiendo, pero a mi juicio también es un tema de eh, confianza, eh, que también es, es bien esencial, son dos comités que no necesariamente se llevan, eh, de la mejor manera con otros, eh, ya empezamos a trabajar con, eh, con, con uno de ellos, eh, se, están invitados y, y se debieran sumar, eh, esta semana, a las, a las siguientes reuniones, y, así que, eh, el, el segundo, el segundo grupo para, porque las soluciones son, son para todos, eh, ya tenemos un, un, un calendario para hacer un estudio, eh, estructural, eh, para poder sacar cualquier duda de que hay algún riesgo para las familias que viven, eh, en estos, en estas edificaciones, han habido estudios años atrás que demuestran que no hay riesgo, pero las familias siguen desconfiando, así que, cuando hay desconfianza, hay que trabajar la confianza, así que decidimos, entonces, hagamos un nuevo estudio, conjunto, dejámoslo con ellos en procedimiento, para que no haya ninguna duda, eh, con lo, eh, con, con el, con el plan de mejoramientos, en las unidades, y los casos más urgentes, los estamos ayudando a, a traslados transitorios vía arriendo, así que, por lo menos, hay un plan de, de trabajo, y esperamos seguir reforzándolo, eh, para el beneficio, por supuesto, de todos los vecinos, ahí en San Antonio. Eso, presidente, respecto a lo, a los dos puntos, tanto el senador Nador, como el senador Lato. Bien, muchas gracias, subsecretario, eh, don Jorge, vamos a programar, eh, ojalá en el menor lapso de tiempo posible, esta sesión especial, para ver este tema de los campamentos, las tomas, y toda esta situación, que realmente sería bueno, a lo mejor, dedicarle el tiempo que se necesita, así que de ahí coordinamos la, las alternativas que podamos tener, ¿ya? Y, bien, amigos, quiero que terminemos con este proceso de la presentación del ejecutivo, respecto al tema de la ley de integración, eh, son las diez veinte, bueno, tenemos sesión hoy día hasta las doce, le voy a pedir en algún minuto, ¿no es cierto?, a Alejandro Navarro, que continúe después la, la conducción de la reunión, porque como le digo, tengo un control, eh, médico, sanitario, eh, así es que, eh, ejecutivo, ¿quién va a exponer la, la, esta segunda batería, Gonzalo? Bien, Gonzalo, tienes toda la palabra para llevar adelante este tema. Ahí sí, ¿me escuchan? Mucho delay, mucho delay. Ahora sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Vamos a ver, bien, te voy a compartir la presentación donde quedamos la semana pasada. Bueno, como, como vimos, no, se proyecta bien, ahí sí. Sí. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Bueno, estábamos viendo el, más que las indicaciones en específico, todo el proyecto de ley, eh, estructurado por grandes grupos de materia. Puse esta lámina solamente para recordar cuáles son los seis grupos de materia. Eh, la semana pasada pudimos ver con detención los dos primeros, el referido a la planificación territorial con integración e inclusión social y urbana, y el de la adquisición y habilitación de terrenos para la construcción de viviendas subsidiadas. Eh, y la idea en esta sesión es terminar con los otros cuatro. En primer lugar, la habilitación normativa de terrenos para la construcción de viviendas subsidiadas. Vamos a ver que esto está relacionado con el actual artículo cincuenta de la ley general de humanismo, construcción y el perfeccionamiento de su mecanismo. Eh, otra otra área es la regeneración de barris o conjuntos habitacionales altamente segregados o deteriorados. Esto es un una línea de trabajo que ya está impulsando el ministerio, pero que se detectaron algunas eh herramientas que podría ser pertinente incluir a nivel de ley para poder eh perfeccionar y mejorar la aplicación de estos programas. Después hay un capítulo referido a los resguardos para una integración social y urbana efectiva. Esto tiene que ver con las posibilidades de enajenar o no las viviendas con subsidio cuando han habido beneficios normativos de por medio. La integración urbana tiene que ver con determinados usos de suelo que son compatibles con el uso de suelos residenciales, que hay algunas indicaciones aprobadas en primer trámite por los parlamentarios, y es bueno presentárselas también. Y por último, un capítulo final, el de las nuevas funciones ministeriales para la integración social y urbana, lo que quisimos poner al final, si bien en el comparado hasta el comienzo, porque recoge distintas cosas de de los distintos capítulos, ¿ya? Entonces lo estructuramos de esa manera. Entonces pasamos al tercer gran lineamiento, habilitación normativa de terrenos para la construcción de viviendas subsidiarios, y en eso lo que lo que lo que les decía hace un rato, el el principal objetivo de este capítulo es generar normas urbanísticas especiales para proyectos que sean de comités de vivienda, perfeccionando el actual procedimiento seccional que ya está contemplado en el artículo 50. Si bien abajo pueden ver que está citado el artículo 50, que es bastante expuesto, lo único que dice es que en casos especiales de proyectos de los serbios, estos podrán proponer al ministerio a través de la Seremi las modificaciones a los planes reguladores que estimen necesarios, y el ministerio aprobará estas modificaciones previo informe de la municipalidad respectiva, la que dirá con en el plazo de 30 días, en cierto plazo el ministerio podrá resolver, aunque no se haya emitido dicho informe. Esa es la habilitación legal de esta norma excepcional, tiene una norma reglamentaria también, pero cuando se ha querido perfeccionar o avanzar en poder optimizar este procedimiento a través de modificaciones de la ordenanza, la respuesta a Contraloría es que la norma no nos da ese marco, nos da más más flexibilidad y por lo tanto se plantea la posibilidad de optimizar este procedimiento con estas normas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario establecer normas urbanísticas para el desarrollo de estos proyectos destinados a comités de vivienda? Porque existen terrenos con características que permiten, podrían permitir en términos de terreno, de calidad del terreno, el desarrollo de los proyectos, pero que no cuentan con las normas urbanísticas necesarias, entonces hace que no sean factiles para desarrollar los proyectos. El actual procedimiento del artículo 50 no siempre es una respuesta oportuna y viable, entonces se requiere optimizar ese procedimiento, pero no para cualquier caso, sino que para aquellos casos que se trate de modificaciones que permitan desarrollar proyectos para familias vulnerables que postulan de forma colectiva al DS-49 al Fondo Solidario. Es una norma especial para ese grupo de la población, familias vulnerables que postulan de forma colectiva al Fondo Solidario. Para dar una adecuada respuesta a la necesidad de exponer suelo para tales proyectos, se regula esta facultad entonces, para establecer normas urbanísticas especiales a ciertos terrenos, viabilizando la ejecución de dichos proyectos, no de cualquier proyecto. Entonces, ¿cómo se refleja esto en la propuesta de norma? En un nuevo párrafo tercero del capítulo séptimo que presentamos la semana pasada, que se llamaría de la habilitación normativa de terrenos para la construcción de viviendas subsidiadas, que empezaría con un encabezado que dijera el Ministerio de Ciudad y Naterritorio, o el nombre que finalmente se acuerde por las otras indicaciones, atendía la necesidad de viabilizar la construcción de viviendas para familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, conforme al correspondiente instrumento de caracterización socioeconómica, podrá establecer normas urbanísticas especiales, aplicables a uno o más terrenos, en forma excepcional, y dando cumplimiento a lo dispuesto en este párrafo y en las normas reglamentales que se dictan al efecto. Entonces, vamos a ver, se ven ahí en el encabezado, dice nuevos artículos 90-95, lo que actualmente es este artículo 50 de un solo inciso, se transformaría en seis incisos un poquito más detallado. Entonces, en primer lugar, ¿en qué terrenos podría aplicarse este mecanismo? En primer lugar, en los terrenos inscritos a nombre de Servio, que es el único que actualmente permite el artículo 50, pero esta propuesta se abre también a terrenos de otros órganos de la administración del Estado, nos parece algo relevante porque hay terrenos públicos que podrían ser viabilizados a través de esta herramienta, y también algo que es muy solicitado por los mismos comités, es que se puede aplicar en terrenos con promesa de compra en favor de Servio, o de un comité de vivienda o grupo organizado, cooperativa, que pueda postular al fondo, cooperativa, por poner algún ejemplo, de grupo organizado que pueda postular, que pueda postular al fondo solidario de elección de vivienda. Adelantarse, por lo tanto, no es necesariamente para un terreno que ya sea de Servio, sino que también podría hacerse respecto a un terreno que tiene una promesa de compra en esto para Servio o para un comité. Y algo muy relevante que tiene que ir de la mano con estas normas urbanísticas especiales para ciertos terrenos, es que esas normas tienen un objeto único. Solo podrán aplicarse para la construcción de proyectos acogidos al programa fondo solidario de elección de vivienda y no para la ejecución de proyectos que tengan un objeto distinto. ¿A qué apunta esto? A que no vaya a ser que se cambie la norma de un terreno bajo el bajo la expectativa de que se va a desarrollar ahí un proyecto del fondo solidario y después se desarrolle un proyecto de otro tipo. No, no se puede hacer eso. La norma tiene que ser clara en bloquear esa posibilidad si se establece normas urbanísticas especiales para este tipo de proyecto. ¿Cómo lo diría la norma? Este mecanismo excepcional solo podrá ser aplicado respecto de terrenos que se encuentren inscritos a nombre del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización respectivo o de otro órgano que integre a la Administración del Estado. Excepcionalmente, podrá aplicarse también respecto de terrenos sobre los cuales existe una promesa de comprar estafador del Servi o de un comité de vivienda o grupo organizado que pueda postular al programa fondo solidario de elección de vivienda o al programa destinado preferentemente a las familias más vulnerables que lo reemplacen. En todos los casos, las normas urbanísticas especiales que se establezcan para él o los terrenos solo podrán ser aplicadas para la construcción del o los proyectos acogidos al referido programa que justificaron la utilización de esta facultad excepcional y no para la ejecución de proyectos que tengan un objeto distinto. Por lo tanto, esa es una señal clara para cualquier director de obras que no vaya a aprobar en ese terreno con esas normas un proyecto que no sea del fondo solidario o del programa que lo reemplace. En normas ya más procedimentales, que no podría ser, bueno, ¿por qué no quedan en la ordenanza? Este más pertinente que queden en la ley porque es una facultad excepcional en el ministerio, por lo tanto estimamos que tiene que tener la suficiente densidad normativa a nivel legal. Entonces, ¿cuál es el órgano encargado de elaborar la propuesta? Una propuesta de establecimiento de normas urbanísticas especiales. Son las CEREMI las que tienen que elaborar la propuesta. Lo pueden hacer de oficio o a solicitud del mismo CEREMI, del órgano o servicio público propietario del predio o del comité de vivienda grupo organizado que ha suscrito una promesa de compra de este. Sin embargo, eso puede ser la solicitud de elaborar una propuesta, pero tiene que haber ciertos criterios de límites para determinar si es pertinente la obra de una propuesta, ¿ya? Para que no se ocupe este mecanismo tampoco para normas urbanísticas especiales en cualquier terreno. Tienen que ser terrenos que reúnan ciertas condiciones. Las CEREMI, conforme a los criterios y límites que establezca la ordenanza, deben verificar que los proyectos, los principales criterios, que van muy en la línea con lo que estamos hablando de integración social y urbana, puedan contribuir a la integración de las familias en la ciudad y puedan generar una adecuada relación con el entorno urbano. Visto a contrario, no es un mecanismo para cambiarle la norma o establecer normas urbanísticas especiales a terrenos que están desconectados de la ciudad en la periferia y que finalmente van a terminar siendo un conjunto de habitación que no esté integrado a la ciudad. Tiene que estar o facilitar o contribuir a la integración de las familias en la ciudad. ¿Cómo lo diría la norma? Corresponderá a la CEREMI, elaborar las propuestas de normas urbanísticas especiales aplicables en uno o más terreno, de oficio a solicitud del servicio, del órgano o servicio público propietario del pedido o del comité de vivienda de grupo organizado que ha suscrito una promesa complementa para la adquisición de un terreno, lo que habíamos dicho. Para determinar la pertinencia a la hora de una propuesta de normas urbanísticas especiales, la CEREMI deberá verificar que se trate de proyectos que puedan contribuir a la integración de la familia en la ciudad y generar una adecuada relación con el entorno urbano conforme a los criterios y límites que se establezcan en la ordenanza general. Creemos que es necesario que esta norma sea lo suficientemente precisa, insisto en eso, es un mecanismo excepcional, por lo tanto tiene que tener los suficientes bordes para que sea bien utilizada la herramienta. Después, en línea con esta idea de elaborar una propuesta, la propuesta tiene que tener ciertos elementos de diagnóstico. ¿De dónde toma esos elementos de diagnóstico? Tiene que tomar como antecedente la memoria explicativa del plan que ya existe, los estudios, informes, normas y planos que conforman el plan regulador ya existente. Entonces la propuesta, toma esos antecedentes y contone un diagnóstico sobre las normas urbanísticas aplicables a ese credio en particular y la vialidad existente y proyectada en el sector para poder visualizar más o menos si esa vialidad podría ser apta para acoger un proyecto con las normas urbanísticas especiales que se propondrían. Y la norma también establece en otro inciso ciertas prohibiciones y restricciones para determinados emplazamientos. En primer lugar, se excluyen los terrenos emplazados en zonas no edificables, no se puede cambiar esa condición. Y en el caso de terrenos emplazados en áreas de riesgo o de protección, deberán incluirse en el diagnóstico todos los antecedentes relacionados con dicha condición. Si llega a estar en una esa, porque no es que no pueda construirse, eventualmente si está en un área de riesgo, eso puede ir asociado a la necesidad de determinadas obras de mitigación de ese riesgo. Por lo tanto, no es que deban eliminarse a priori, sino que si están en esa circunstancia, tiene que justificarse el tratamiento que se le va a dar a esas áreas y el cumplimiento de la normativa aplicable a ese tipo de área. ¿Qué dice la norma? La propuesta que elabore la CDM deberá identificar él o los terrenos que serían objeto de esta herramienta excepcional y contener un diagnóstico sobre la norma de planística aplicable sobre la viala existente y proyectada en el sector, tomando como antecedente la memoria explicativa, estudios, informes, normas y planos que conforman el respectivo plan regulador. No podrá aplicarse este mecanismo excepcional de establecimiento de normas de planística especiales respecto de terrenos que conforme al artículo 60 de esta ley, se encuentran emplazados en zonas no edificables. En caso que se encuentren emplazados en áreas de riesgo o en áreas de protección, identificadas como tales en el aspecto de instrumentos de planificación territorial, deberán incluirse en el diagnóstico todos los antecedentes relacionados con dicha condición. Y por lo tanto la propuesta asociada a ese diagnóstico debe hacerse cargo de la protección asociada a esa área de protección o de los recuerdos asociados a esa área de riesgo. Entonces estábamos en el diagnóstico y ahora viene la elaboración de la propuesta específica. La Ceremi deben elaborar las propuestas de normas urbanísticas especiales tomando como antecedentes los elementos de diagnóstico y se establece un límite especial relacionado con la exigencia de evaluación ambiental estratégica. Esto es bastante central dentro de la modificación porque uno de los inconvenientes que tiene el artículo 50 es que al ser considerada modificación de la norma urbanística debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica y hay ciertos supuestos que por la escala que tienen no necesariamente debieran hacer ese procedimiento y de hecho los hechos demuestran que cuando son proyectos chicos finalmente esas evaluaciones terminan siendo aprobadas porque se considera que por la escala que tienen no podrían incidir en la evaluación ambiental estratégica del proyecto sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental específica del proyecto. Entonces aquí establece la propuesta que únicamente deben someterse a EAAE aquellas propuestas de normas urbanísticas especiales que permitan la construcción de más de 160 vivientes. Y lo anterior es sin perjuicio de dar cumplimiento al número máximo de unidades admitidas por la normativa, el fondo salarial también tiene sus límites, y someter el proyecto al servicio de evaluación de impacto ambiental cuando sea exigible conforme a la normativa ambiental. ¿Qué diría la norma entonces? Que a partir de la identificación de los elementos de diagnóstico señalado en artículo presente, la Ceremia elaborará la propuesta específica de normas urbanísticas especiales aplicables en el 1 más terreno y la propuesta de normas urbanísticas especiales será considerada una modificación sustancial del instrumento de planificación territorial para efectos de la evaluación ambiental estratégica únicamente cuando encontrándose dentro de algunos de los supuestos establecimientos de reglamento que regule dicho procedimiento de evaluación, el reglamento de la EAAE y establece cuáles son esos supuestos, cuando dentro de los supuestos permita la construcción de más de 160 viviendas en el o los terrenos en los que se aplique esta herramienta seccional. El resto de los supuestos se encontrarán exentos de dicho trámite. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos que posteriormente se ejecuten en dicho terreno deberán dar cumplimiento al número máximo de unidades por proyecto admitido por la normativa aplicable y someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando ello sea exigible conforme a la normativa ambiental. El contenido de la propuesta nos incluye su cuadro normativo, el cuadro que se aplicaría en ese terreno y que identifique tres materiales principales, densidad bruta, altura máxima de edificación y coeficiente de combustible. Y cómo se expresa esto, cómo se expresa gráficamente la propuesta, que se expresa mediante un esquema general para el terreno, que permita visualizar lo que se busca permitir con las normas de políticas especiales y que no se requiere la presentación de un plano detallado al proyecto que allí podría ejecutarse, porque eso corresponde a la fase de obtención del permiso, que aquí es algo que en el artículo 50 también se complejiza mucho, porque para aprobar el 50 prácticamente se evalúa el proyecto completo y eso es en la fase de permiso de edificación. Acá en la fase para determinar la norma urbanística especiales es más bien una imagen objetivo, un esquema general y eso también facilitaría la tramitación de este tipo de herramientas. ¿Qué diría la norma? En cuanto al contenido de la propuesta norma urbanística especiales, se deberá incluir el correspondiente cuadro normativo aplicable a una o más zonas en el que al menos se deberá identificar la densidad bruta, la altura máxima de edificación y el coeficiente de constructibilidad aplicable. En cuanto a la expresión gráfica de la propuesta norma urbanística especial, no se requerirá la presentación de un plano detallado de los proyectos que allí podrían ejecutarse, sino únicamente un esquema general que permita visualizar lo que se busca admitir con el establecimiento norma urbanística especial. Es importante simplificar o perfeccionar este procedimiento seccional, porque de lo contrario, cuando es engorroso, cuando se demora mucho tiempo, lo que termina pasando es que esos terrenos, los comités los pierden. Porque si es muy engorroso el procedimiento, finalmente el terreno se puede terminar enajenando a otra persona y que puede tomarse más tiempo en esperar estas modificaciones o esperar la modificación del plan regulador en general. Y por lo tanto estimamos que debe ser una herramienta que si bien es excepcional, tenga un ámbito acotado, pero que sea aplicable con eficiencia y que pueda llegar oportunamente como solución a las familias de los comités. Después viene la fase de consulta a la municipalidad. Es necesario que esta propuesta que formula la Seremi se remita en consulta a la municipalidad para que formule observaciones y tenga un plazo de 30 días para eso. Y si la municipalidad formula observaciones, la Seremi tendría 30 días para analizarla y modificar la propuesta. Hecho eso, se remitiría a la propuesta al ministro para la original o la modificada si estuvo observación del municipio y para que el ministro para su ventura la aprobación mediante resolución fundada. Y si la propuesta tenía que someterse a ella, tiene que repitirse al ministro de la resolución de términos y su presidente. ¿Qué dice la norma? La propuesta norma urbanística formulada por la Seremi será remitida en consulta a la municipalidad, la que tendrá un plazo de 30 días para formular la observación. Si en cierto plazo la municipalidad no ha presentado observaciones, la propuesta será remitida al ministro para su eventual aprobación mediante resolución fundada. En caso que el municipio presentara observaciones, la Seremi tendrá un plazo de 30 días para analizarla y eventualmente modificar la propuesta, remitiendo al ministro la propuesta definitiva para su aprobación mediante resolución fundada. En ambos casos, cuando se trata de una modificación sustancial al instrumento de planificación territorial sometida al procedimiento de AED, conforme a lo puesto en el artículo presente, deberá remitirse al ministro la resolución de el término de dicho procedimiento. Por último, la última norma de este párrafo, norma de publicidad, la resolución que apruebe la norma de publicación intero oficial y los planes y la copia de la resolución se activan en el conservador de dinero raíces, en la Seremi y en la municipalidad. Prácticamente eso es lo que dice la norma, no lo voy a leer nuevamente para perder el tiempo, dice exactamente eso. Eso en cuanto al procedimiento, hago una pausa porque el subsecretario quiere hacer algunas preguntas. Sí, presidente, muy muy, solo muy corto para reforzar el en lo conceptual de del de este subcapítulo, ¿no? Eh, se ha inclinado lo siguiente, que muchos eh comités, una vez que ya hay un acuerdo, y esto es bien importante, con el municipio, con el ministerio de vivienda, con el mismo comité, eh, dentro del esquema del fondo solidario, para hacer un cambio de suelo bajo artículo 50, toma mucho tiempo, eh, la expertise nos da mucho, un año y medio, incluso hasta dos años y medio, más menos, en un periodo que es bastante largo. Entonces, lo que busca esto, que también lo trabajamos con muchos eh grupos de base, es una forma que sea más expedita, eh, pero siempre poniendo a la mesa que ya haya algún acuerdo entre el municipio, eh, el mismo grupo y el ministerio. Por eso creo importante aclarar el espíritu de de este subcapítulo. Gonzalo. Presidente, ¿continúo con los dos capítulos o si quieren hacer observaciones me comentan? Pero, si no, voy a decir, pues, por lo mejor. Entonces, el cuarto capítulo de materia es el de la regeneración de barrio, conjunto habitacional altamente segregado, deteriorado. Aquí lo que se busca es, pues, renovar sectores que tienen un elevado déficit cualitativo y fuerte segregación urbana, es el, el, la deuda que hay con determinados sectores, y es necesario agilizar los procesos de regeneración urbana que impulsa el ministerio. Si alguna semana, eh, fuimos, ¿se acuerdan? Presentamos este mismo procedimiento, eh, cómo funcionaba el programa de segunda oportunidad, o el programa de regeneración de conjuntos habitacionales, distintos nombres que ha tenido, y ahí hacíamos presente que efectivamente funciona, es un programa que, que tiene aplicación, pero que tiene ciertas limitaciones precisamente porque, eh, se requieren de ciertas herramientas que tendrían, eh, índole legal, y aparecen acá, ¿ya? Eh, cuál es el contexto que, que ponemos para esta, esta norma especial para generalizar la regeneración. En la mayoría de nuestras ciudades existen barrios en los que se puso el foco en la cantidad de soluciones habitacionales por sobre la calidad de las viviendas y los entornos urbanos, y eso ha derivado en niveles de deterioro físico, social importante, hacinamiento, falta de equipamiento, segregación, y desconexión con el resto de la ciudad. El ministerio ha trabajado a partir de diversos programas en hacerse cargo de ese problema, intentando lo que se llama llevar la ciudad a estos sectores deficitarios, pero dada la complejidad que significa intervenir estos barrios y viviendas que ya están habitadas, se requieren herramientas que son muy específicas para agilizar los procesos de regeneración, que hoy pueden tardar años por trámites como demoliciones, desafectaciones, fusiones, inscripciones, entre otros. Creo que lo comentamos cuando mostramos el caso, por ejemplo, de Puente Alto, de un conjunto que es el que estaba en la foto de fondo. Claro, hay ciertas dificultades que, bueno, se sacan adelante los proyectos, pero toman una cantidad de tiempo que es muy relevante y que eso podría optimizar. Entonces, en atención a eso, se estima pertinente incluir normas especiales para que el Estado pueda impulsar adecuadamente procesos de regeneración de sectores con problemas urbanos, constructivos, críticos, como decía, excesivos o tamaño insuficiente de la vivienda. ¿Cuál sería entonces el mecanismo? Cuatro nuevos artículos en la ley general de los organismos y construcciones, ocupados en un párrafo cuarto, denominado de la regeneración de barrio o conjunto de habitaciones de vivienda social altamente segregado o deteriorado, y que diga que el Ministerio atendía la necesidad de realizar una renovación integral de sectores afectados por un elevado déficit a habitaciones cualitativas y una fuerte segregación urbana, podrá acogerse a las disposiciones especiales contenidas en los artículos siguientes, cuando impulsa el Ministerio el proceso de regeneración de barrios o de conjuntos habitacionales de vivienda social. ¿Cómo se materializa esto? Se recoge una figura que ya existe, que es el plan maestro de regeneración, y está contemplado en el Departamento Supremo 18 del 2017, que es el que reglamenta el programa de regeneración de conjuntos habitacionales. Se estimó muy importante potenciar esa figura, que ya existe, una herramienta de gestión pública, y que lo que es muy relevante cuenta con una componente de participación sudana muy relevante, porque debe formularse e implementarse en conjunto con la comunidad que se organiza bajo un comité de regeneración. Ya está contemplado en el reglamento lo que hace el proyecto de ley, es decir, mire, ese plan maestro, acordado con las mismas familias que van a ser beneficiadas por esto, démosle ciertos efectos con su aprobación. ¿Qué diría la norma? La regeneración de barrios o conjuntos habitacionales altamente deteriorados o irrecuperables requiere la aprobación de una estrategia de intervención denominada plan maestro de regeneración, compuesta por acciones y obras tendientes a dar respuesta a las problemáticas diagnósticas, mediante la rehabilitación, construcción o reconstrucción de vivienda, dotación de equipamiento comunitario y a la red, mejoramiento de estándar de urbanización, gestión de la movilidad habitacional y organización comunitaria, entre otros. Como pueden ver, aborda varias materias, bastante integral, no es solamente la construcción de vivienda. El plan maestro de regeneración corresponde a una herramienta de gestión pública, impulsada y reglamentada por el ministerio y que debe formularse en conjunto con la comunidad. Se deja establecido en la ley ese requisito. Para atender a la necesidad de que las acciones y obras allí contenidas puedan completarse con la mayor rapidez, eficiencia y eficacia posible, se requiere que la aprobación del plan maestro de regeneración normativo sobre el territorio ha intervenido. Y aquí es donde viene la parte más que requiere de ley. ¿Cuáles son estos efectos que se le quieren dar a la aprobación del plan maestro? Primero, ciertos efectos relacionados con las superficies para circulación en plaza y parque. En el régimen general, las superficies para eso están contempladas en el plan regulador, son afectaciones de utilidad pública, las que ya existen, ya están afectas, hay que desafectarlas. Entonces, eso rigidiza mucho un proceso de regeneración. ¿Qué plantea el proyecto? Que si Sergio adquiere la totalidad de los inmuebles, el plan podría contemplar directamente la superficie para su circulación en plaza y parque, sin necesidad que se encuentren grabadas para ello en el plan regulador. En el fondo, el plan maestro de regeneración es el que hace el dibujo, el nuevo dibujo en ese sector, y la aprobación viabiliza que se pueda construir lo que ahí se establece. Y cuando se efectúe la recepción de esas obras de urbanización, inmediatamente las circulaciones en plaza y parque se consideran incorporar el dominio nacional de su público y pasan a ser parte del plan regulador. La norma entonces diría que atendía la necesidad de que, ya lo dije, los efectos normativos sobre el territorio intervenir, y la letra A, el plan maestro de regeneración que se ejecute sobre un sector respecto al cual el Sergio hubiera adquirido la totalidad de los inmuebles, podrá contemplar superficies destinadas a circulaciones en plaza y parque, las que se considerarán incorporadas al dominio nacional de su público una vez que la ETO efectúe la recepción definitiva de las obras de urbanización, en línea con el artículo 135 de la ley general. Y efectuada la recepción, también esas superficies pasan automáticamente a ser parte del plan regulador de la comuna, en línea con el artículo 69. Por lo tanto, al final lo que está diciendo es, ese plan maestro de regeneración, que usted acordó con la comunidad, y cómo lo aportó, lo acordó con la comunidad, después vamos a ver en otra lámina, pasa por el consejo y se promulga por decreto alcaldicio, le damos ciertos efectos. Y esos efectos son, aquí usted puede hacer nuevas circulaciones, nuevas áreas verdes, sin problema, aunque el plan regulador no las tenga dibujadas como tales, porque ya la aprobación del plan maestro le daría ese efecto. Si el plan contempla, ahora ya no es nuevas calles, sino que eliminar las existentes, son pequeños pasajes que quizá hay que eliminarlos para abrir otras calles al lado y donde estaba el pasaje construir un conjunto de viviendas, hay una nueva forma urbana en ese sector. Entonces, si el plan contempla la eliminación o reemplazo de espacios públicos existentes, es muy importante que se entiendan inmediatamente desafectados del uso público con la publicación de este plan maestro y que serán subrogados por las nuevas circulaciones clasificadas. De lo contrario, hay que ir a bienes nacionales y tramitar la desafectación de las calles. Aunque ya no existan esas calles, uno ve la foto aérea, lo mostramos en esa sesión que vinimos. Una foto aérea es un sector donde ya se habían comprado todas las viviendas, se habían demolido, pero jurídicamente existían calles. Y uno veía la foto aérea y en el terreno vacío, pero jurídicamente hay una calle. Entonces, con esta norma se dice, no, ya no hay calle. La calle va a ser las nuevas que se construyan y las que existían antes desaparecen y se encuentra mandatado entonces para que en esos espacios desafectados se transfieren a Servio y Servio los puede destinar a la ejecución de las obras que contemplan plan. Y si donde antes había un masaje, ahora hay un conjunto de viviendas, bueno, se construye el conjunto de viviendas sin necesidad del trámite de la desafectación, que demora mucho la tramitación de estos planes. ¿Qué se requiere para generar estos efectos? Que el plan maestro se apruebe por el Consejo Municipal, que se promulgue mediante el decreto alcaldicio y que se promulgue en el día oficial. La municipalidad tiene un rol acá también. Entonces, si la nueva fórmula urbana propuesta por el plan maestro contempla la eliminación o reemplazo de espacios públicos, se entiende que estos quedan desafectados del uso público como consecuencia de la publicación del plan y que serán subrogados por las nuevas circulaciones, plazas y parques que se construirán, transfiriéndose los espacios que se desafectan al servicio de vivienda de urbanización respectivo para que los destine a la ejecución de las obras que contempla el plan. Y para que genere estos efectos, tiene que ser publicado en el día oficial, aprobado por el Consejo y promulgado mediante el decreto alcaldicio. En alguna sesión de explicación de las indicaciones que íbamos a traer, les señalamos que esta herramienta uno puede encontrar referente en el derecho comparado, les decíamos que en Cataluña, en el País Vasco, tienen una norma prácticamente igual, de esta subrogación de espacios públicos nuevos por los existentes. Si los existentes fueron malos, si eran pasajes chicos y plazas que no cumplían los estándares mínimos, no hay ningún problema que en un plan maestro de regeneración eso se elimine y se hagan nuevos. Lo importante es que los nuevos sean mejores que los anteriores, evidentemente. Otro efecto importante de la aprobación del plan maestro, que se modifique la norma urbanística o se pueden establecer incentivos normativos. El plan, entonces, este plan maestro de regeneración podría contemplar la modificación de las normas urbanísticas o el establecimiento de incentivos respecto a las mismas para viabilizar la reconstrucción de la vivienda existente y las demás obras de regeneración. Si lo que ahí se construyó generó una densidad excesiva con una determinada forma urbana que no era la adecuada, quizás sea necesario también modificar las normas urbanísticas para poder agrupar las edificaciones de otra manera, con otras características, con una altura determinada para un sector y con otra para otro, dejando liberado un espacio central o lo que sea, ahí depende del diseño que se haga con la misma familia en este plan maestro de regeneración. Si ya se acordó este plan con una nueva forma urbana, es importante que haya un mecanismo simplificado, y ahí es donde conectamos con el artículo 48 que hablamos la semana pasada, que esa nueva norma urbanística o incentivos podrán tramitarse en el procedimiento simplificado del artículo 48. Y en ese caso, el plan maestro ya trabajado con la comunidad puede ser considerado como una imagen objetivo y memoria explicativa de dicha modificación para no tener que hacer todo nuevo, porque ya hay antecedentes muy importantes ahí, y puede incluir una propuesta de plano en el cuadro normativo que se solicita aprobar. Básicamente es, si necesita modificar las normas, aquí tiene un procedimiento simplificado para exclusivamente este plan maestro de regeneración. Entonces podrá contemplar la modificación o establecimiento de normas con respecto a viabilizar la reconstrucción y la temadura de regeneración. Y en tal caso, la modificación de las normas o establecimiento de incentivos puede tramitarse conforme al procedimiento simplificado del 48, puede ser considerado el plan maestro como imagen objetivo, y la memoria explicativa de dicha modificación, e incluir una propuesta de plano en el cuadro normativo que se solicita aprobar, sin perjuicio en las demás excepciones o reglas especiales que se establezcan en el referido procedimiento simplificado. El del artículo 48. Después, los últimos efectos están en estos dos artículos. Esto ya tiene que ver con la evaluación de las solicitudes. ¿Se acuerdan que les dijimos que en estos procesos habría que primero fusionar los predios, después ir a pedir el permiso de modificación, después ir a pedir esto otro? Bueno, que haya una única carpeta ante la dirección de obra, y que si Servio necesita requerirle a la dirección de obra varios trámites, se lo pida de manera conjunta, en un solo expediente. Por ejemplo, donde estén todas las autorizaciones de permisos necesarias. Por ejemplo, una función predial y el permiso de edificación, conjuntamente. No, ya leí la norma, creo que con lo que decía es suficientemente claro. Y la otra norma es muy específica, que si fallece algún beneficiado, se autoriza a Servio para que continúe con las obras su recepción definitiva, aun cuando esté en el trámite la posesión efectiva y la identificación de beneficiarios sustitutos. Porque eso también, no, estos son diagnósticos que nos dan desde el programa, desde el programa de regeneración de conjuntos habitacionales 19, y algunos procesos están entrampados en eso. Muere un beneficiario y nos quedamos esperando que nos digan quién es el beneficiario sustituto en circunstancias que no debiera cambiar. Si se están reconstruyendo las viviendas, la vivienda hay que terminar. Bueno, eso respecto a la regeneración de conjuntos habitacionales. El subsidio, ¿hay algún comentario? También muy corto para reforzar todo lo que plantea Gonzalo. Actualmente, como cartera, estamos trabajando en 20 polígonos a nivel nacional de barrios altamente deteriorados, muchos que se construyeron bajo los esquemas de vivienda básica, segunda parte de los ochenta y gran parte de la ECA desde los noventa. Y que en lugares muy, muy diversos, ¿no? Por ejemplo, casos que me puso han sido muy exitosos y con un trabajo bien, bien sofisticado, ¿no? Como Flores Navales, Viña del Mar, lo que es la Viña Maquena en Rancagua, se está empezando a trabajar con mucha fuerza, hemos estado con el senador Castro en Talca, en las Américas, más varios subpolígonos en Bajo de Vena, en Santiago, bueno, en distintos lugares, ¿no? Y las cosas que empezamos a aprender, ¿cierto? Acá, y son temas porque son tan sofisticados, porque Gonzalo, explica bien, ensanchamientos de pasajes, se demuelen algunas de las torres, se deslensifica, hay que, en el fondo hay que volver a ser ciudad sobre ciudad, fusionar, ¿cierto? Desafectar, y nos empieza a ocurrir que con la normativa existente, nos toma mucho tiempo cada una de estas modificaciones. Como un ejemplo, el caso de los vecinos de la Marta Brunet, por ejemplo, en Bajo de Mena, que se viene con mucho vínculo trabajando con ellos, pero el plan completo, probablemente va a demorar desde el inicio, que fue en el 2013, probablemente a su término va a ser más de una década. Por eso que creemos que una es que ya que hay nuevamente los acuerdos, cuáles son aquellos polígonos donde se le da alta actualización, y que podamos contar con muchas más herramientas para hacer la ciudad del 2021 sobre la antigua ciudad de manera mucho más rápida. El caso, como recién les comentaba, exitoso, ya se empiezan a observar. O sea, aquí básicamente lo que se busca es tener muchas más herramientas para que sea más fluido estos procesos. Presidente, continúo con el capítulo quinto, recuerdos para la integración social y urbana efectiva. Aquí, lo primero, para la integración social efectiva, y esto tiene que ver con el recuerdo de qué pasa con una vivienda que se adquiere con subsidio del Estado, principalmente, con el ahorro mínimo de subsidio, y que fue objeto de beneficio normativo. Aquí ya existe un artículo, 64 bits, pero que se estima pertenente perfeccionar. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para recordar que estas viviendas con subsidio lleguen efectivamente a las familias con subsidio? Especialmente cuando son proyectos con beneficio normativo. El beneficio normativo lo tiene quien va a construir eso antes de que se acudiquen las viviendas. Por lo tanto, es importante que se otorgaron beneficio normativo para poder construir más condicionado a la destinación de un determinado porcentaje de vivienda a beneficiarios de los programas habitacionales, tiene que vincularse a eso, y después verificar efectivamente que ello ocurrió. Entonces, ¿cómo se hace? Identificando en los permisos y en la recepción municipales las viviendas para beneficiarios de subsidio, y haciendo lo mismo en las escrituras públicas de compraven, dejando constancia que el comprador es beneficiarios de subsidio. Entonces, ¿qué diría la norma? Que las viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, que resulten de la aplicación de las condiciones, beneficios, incentivos, establecidos en los artículos 34, 48, 183 y 184 de esta ley, o en otras normas legales, deberán quedarse angularizadas en los respectivos permisos de edificación y recepciones municipales, para la historia también. Esos departamentos son para beneficiarios de subsidio, por lo tanto después el notario y el conservador tienen que seguir esa cadena, y eso se junta con lo que dice el inciso segundo, cuando la vivienda que hace referencia al inciso anterior, está destinada a beneficiarios de subsidio para la adquisición del dominio, en los contratos de compraventa que sirvan de título para constituir el dominio de manera originaria sobre tales viviendas, se deberá dejar constancia que el comprador es beneficiario del programa de habitaciones del Estado que corresponde. Básicamente el notario tiene que decirle dónde está su certificado subsidio, porque aquí yo estoy viendo en la recepción definitiva que esta vivienda es para un beneficio de subsidio, y necesito pedirle esto para juntar las dos cosas. Después, ¿qué limitaciones van asociadas? Limitaciones para aquellas viviendas que se hubieran aplicado beneficios normativos y cuyo precio haya sido pagado exclusivamente mediante subsidio estatal y el ahorro mínimo exigido. Esto tiene que ver con las limitaciones o las prohibiciones de enajenar. Solo podrán ser vendidas posterior y sucesivamente a personas que sean beneficiarios de algún subsidio estatal para la adquisición del dominio. En el fondo, resguardando que esa vivienda siempre estuvo contemplada y se le otorgaron beneficios normativos precisamente para que estuviera destinado a un beneficio de subsidio. Eso significa que la escritura pública de compraventa será dejar constancia que el comprador es beneficio de subsidio, igual que lo que dijimos en la mena anterior, y que solo podrán ser vendidos cuando haya transcurrido el plazo de la prohibición de celebrar acto de contrato aplicable. Eso ya está en otra norma, y eso está en todos nuestros programas, que hay un plazo durante el cual los beneficiarios no pueden enajenar su vivienda. Entonces, ¿qué diría el inciso tercero del 134 bis? Que la vivienda referida al inciso anterior, cuyo precio haya sido pagado exclusivamente mediante subsidio estatal y el ahorro mínimo exigido, si correspondiera este, solo podrán ser vendidas posterior y sucesivamente a personas que sean beneficiarias de algún subsidio estatal para la adquisición del dominio, y siempre que haya tan ocurrido el plazo de prohibición de celebrar este contrato que le sea aplicable, conforme lo establece en el artículo 29 de la ley 17.635. Respecto a estos contratos de compraventa, también será aplicable lo señalado en el inciso presente. El inciso presente es lo que les decía de la constancia del notario. Después, sin perjuicio de eso, se estimó pertinente establecer ciertas condiciones para la venta antes del vencimiento del plazo relacionadas con la movilidad habitacional. Esto, algunas de estas normas ya están en los programas habitacionales, pero es importante que también tengan un reflejo en la ley, porque tienen que ver con limitaciones al dominio, etcétera, y por lo tanto, el sistema pertinente que queden consagradas en la ley. ¿Cuál es la regla general? Que no se puede vender ni en la general la vivienda antes del cumplimiento del plazo de la prohibición de celebrar acto y contrato. Esa es la regla para todos los beneficios del subsidio. ¿Cuál es la excepción? Que el director Sergio podría autorizar la venta condicionada a la restitución del subsidio recibido debidamente reajustado. Esa sería la primera excepción. Se te quiere vender antes cuando no restituya el subsidio. Y en caso justificado, el director Sergio podría eximir de la obligación de restituir el subsidio. Entonces, el beneficiario no podrá vender ni en la general la vivienda antes del cumplimiento del plazo de celebrar acto y contrato, sino con la utilización del director del servicio. En caso de acceder, el director debe condicionar su otorgamiento a la restitución del subsidio debidamente reajustado. Esos son los casos justificados por resolución fundada. El director podrá utilizar la venta sin requerir la restitución que sería. Sin perjuicio de esto, habría otros supuestos también de excepción. Es lo que se admitiría la venta antes del plazo sin restitución del subsidio, pero condicionado a dos condiciones copulativas. Podría utilizar la venta antes del plazo del director sin requerir la restitución, pero si se cumplen estas dos condiciones, que la vivienda le adquiera un beneficiario de subsidio y que lo que reciba el vendedor sea para comprar otra vivienda. Y por eso decimos que tiene que ver con un procedimiento de movilidad habitacional, una persona que quiere cambiarse de ciudad, por ejemplo, pero que está en el plazo de prohibición. Si lo que está haciendo es vender la vivienda para poder comprarse la vivienda donde se va a cambiar, eso sí podría ser un mecanismo para vender antes del plazo de división. Todas estas reglas sobre movilidad habitacional se aplicarían a cualquier vivienda financiera con recursos del Estado, no solamente a aquellas que hayan sido objeto de beneficio normativo. El inciso final dice, lo señalaba los decísos presentes, se va a aplicarle tanto a la vivienda referida al inciso primero, la de los beneficios normativos, como a cualquier otra vivienda financiera total o parcialmente con recursos del Estado. Eso respecto a los recuerdos para la integración social efectiva. Lo de la integración urbana efectiva, esto tiene que ver más que ir con indicaciones parlamentarias en primer trámite y que básicamente tiene que ver con dos materias. Los establecimientos para adultos mayores, jardines infantiles a las cunas, entenderlas como complementarias al uso residencial. Y aquí voy a ir directo a lo que dice la propuesta de norma. Un nuevo inciso general del artículo cuarenta y uno, que es el artículo sobre la planificación urbana, que diga que con todo para la promoción de la integración urbana, el fondo de integración de distintos usos también en la ciudad, los destinos de establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, centro de urbana para el adulto mayor, jardines infantiles, salas cunas, se entenderán como complementarias a cualquier destino del uso residencial, incluyendo la vivienda y por tanto siempre admitidos en zonas que el plan regulador destina con dicho uso de suelo. Si el plan le dio uso de suelo residencial, se extiende que dentro de residencial están los jardines infantiles, las salas cunas y los establecimientos para adultos mayores. Y asociado con eso, que las ordenanzas locales o municipales no puedan limitar la presencia de jardines infantiles, establecimientos de larga, estadía y centro de urbana de adultos mayores. Tiene que ir de la mano con eso. Y por otro lado, saliéndonos de adultos mayores y jardines infantiles, está el de las patentes municipales para ciertos destinos que ya están admitidos por el 165. Esto puede ser un poco más enredado quizás, pero el artículo 165, que es un artículo que está dentro del capítulo sobre los conjuntos de vivienda económica, ya permite que en un conjunto de vivienda económica un porcentaje de la superficie se destine a otros usos distintos de residencial. ¿Y qué promueve eso? El desarrollo de proyectos mixtos que favorecen la integración urbana. Por lo tanto, son proyectos que abajo puede que tengan una placa comercial, por ejemplo, con locales o algunas oficinas de servicios públicos, lo que sea. Eso se entiende que favorece la integración urbana. ¿Qué pasa? En ocasiones se generan dificultades para el otorgamiento de patentes municipales para eso, esa superficie, por la falta de concordancia entre esos destinos y los admitidos por el plan regulado, porque podría ser que este conjunto esté en una zona residencial exclusiva. Entonces puede, alguien va a solicitar el permiso, la patente, y le dicen no, usted está en residencial exclusiva, no le puede dar patente para este local comercial en el primer piso. Entonces, se genera una contradicción entre dos normas legales, porque el 165 ya admite esos destinos. Entonces, ¿qué haría este nuevo inciso final? Que diga, la falta de concordancia entre los destinos admitidos en el inciso primero y los permitidos por el plan regulador no será causal para la denegación o caucidad de las patentes municipales requeridas para el funcionamiento de tales destinos. Eso como regla general, pero aparece una excepción para determinados destinos, y dice que no podrán acogerse a esta disposición los comercios que tengan por objeto el expendio y o venta de bebidas alcohólicas, el establecimiento de juegos electrónicos, salones de pulpo, juegos de azar, la exhibición de videos, u otros que provoquen ruido molesto. Este fraseo viene de otros artículos en que se establecen estos destinos como destinos molestos y que, por lo tanto, podrían efectivamente esos, sí, ya restringidos, pero todos los demás, si ya están autorizados dentro de este porcentaje de superficie para otros destinos, que puedan obtener sus patentes. Eso no tendría sentido, y eso no favorecería la integración urbana. Eso respecto al quinto capítulo. Entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario o termino con una función del ministerio? La última lámina, que son prácticamente las primeras del comparado, es esta idea de que la integración social urbana quede como una función permanente del ministerio, y eso aquí significa que aparezcan ciertas funciones ministeriales referidas a la planificación habitacional y urbana y a la gestión de suelo. La primera modificación, que puede parecer menor, pero que igual es relevante que quede, el artículo segundo de la ley dieciséis mil tres noventa y uno, me cambié de ley, yo no estoy en la ley general de urbanismo construcciones, sino que la ley que crea el mismo, actualmente dice el ministerio tendrá su cargo la política habitacional del país. Eso es lo que dice, no dice urbana, y debería decir que tendrá su cargo la política habitacional y urbana del país. Y ejerce las siguientes funciones, y viene un listado de catorce funciones y una última general. Ahí aparecen tres nuevas funciones. La primera, implementar políticas y programas habitacionales que promuevan y induzcan la integración e inclusión social y urbana. Esto ya lo hace el ministerio, por ejemplo, implementa programas habitacionales como la integración social y territorial, el DS-19, pero podría alguien en el futuro decir, no, es que ya no quiero tener un foco de integración social, a menos que aparezca dentro de las funciones ministeriales, que es el objetivo. Este tema pertinente, entonces, que quede como una función pública permanente. ¿Qué diría la norma? Este numeral quince nuevo, que es una función del ministerio, implementar políticas y programas habitacionales que promuevan e induzcan de forma idónea a la integración e inclusión social y urbana, fomentando el emplazamiento de viviendas con estándares constructivos apropiados, objeto de cualquier tipo de subsidio, en sectores con adecuados indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano, todo lo anterior incorporando también una perspectiva de género. Este es uno de los incisos que tuvo modificación en primer trámite, y si se fijan, está lleno de adjetivos calificativos. Cada uno de ellos fue analizado por la comisión y se puso por alguna razón, digamos, idóneo, adecuado, etcétera. Todo eso, la perspectiva de género también apareció como una indicación de los parlamentarios, es una función que esté más pertinente que quede como función permanente del ministerio, implementar programas para la integración social. Después viene implementar políticas de suelo, que es principalmente lo que hablamos la semana pasada de las herramientas para ir como ministerio y comprar suelo, otorgar mayores recursos para la adquisición de suelo, y eso tiene que tener un reflejo en la ley que crea el ministerio. Entonces, que una función sea implementar políticas de suelo, estableciendo medidas que propicien la construcción de viviendas destinadas a beneficiar a los programas habitacionales del Estado, en terrenos públicos o privados, mediante la adquisición, destinación o habilitación de terrenos para viviendas subsidiadas, las loces que hablábamos, pasarlas a normas permanentes, o el impulso de procesos de regeneración de barrios o conjuntos habitacionales altamente segregados o deteriorados, lo que acabo de exponer de estos planes maestros de regeneración. Eso también es una política de suelo, es el ministerio haciendo ciudad sobre ciudad, como dijo el subsecretario. Eso sería una manifestación de la implementación de una política de suelo también. Y por último, lo que tiene que ver con la planificación urbana, y el rol que tendría dentro de la planificación para la integración. La semana pasada pusimos mucho hincapié en que son los municipios, los gobiernos regionales los que tienen el deber o la obligación o la tarea de resguardar la integración en sus instrumentos de planificación territorial. Sin embargo, el ministerio también tiene que tener un rol en ese proceso, todos los niveles deberán tener un rol en eso. Y la nueva función del ministerio sería resguardar, que los instrumentos, de hecho antes decía supervigilar, ahora cambiamos el verbo por resguardar, supervigilar sonaba muy como en esta supervigilancia voy y te lo cambio directamente. No, es más bien una labor de resguardo, de revisión, resguardar que los instrumentos de planificación y de apoyo, principalmente, resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración e inclusión social y urbana, mediante disposiciones que incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiar los de los programas habitacionales del Estado, y que promuevan el acceso equitativo por parte de la población a bienes públicos urbanos relevantes. Ahí está, integración social lo primero, la primera frase es subrayada, integración urbana la segunda, promueve el acceso equitativo a bienes públicos urbanos. ¿Cuáles bienes públicos urbanos relevantes? La cercanía de eje estructurantes de movilidad, el acceso a servicios de transporte público, o la disponibilidad de área verde de equipamientos de interés público, como educación, salud, servicio y comercio, entre otras medidas. Básicamente tiene una labor de resguardo y de apoyo en revisar que los planes reguladores para la integración, efectivamente, estén pensados para la integración. ¿Cómo hace ese apoyo? Mediante funciones ya de divisiones específicas, la división de desarrollo urbano y la Ceremia. Entonces se modifica también el decreto ley 1305, donde están las funciones de la DDU, y se le establece una nueva función. ¿Cuál es esta? Reguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración, inclusión social y urbana, conforme a lo expuesto en el numeral 17 que acabo de leer, y eso que implica que la ordenanza general de urbanismo y construcciones determinará el procedimiento y la forma en que se ejercerá esta facultad. Entonces, esa función de reguardo a nivel ministerial estaría en la DDU, pero también en la Ceremia, por lo que dicen, al incorporar el artículo 2 en la facultad establecida en la letra A, y aparece la letra P, deberá tendencia a concordarse con el artículo 24, y el artículo 24 son las funciones de la Ceremia. Entonces, ¿en qué se manifiesta el rol de la DDU, por ejemplo? En impulsar modificaciones a la ordenanza, no en impulsar modificaciones a un plan regulador, sino que si es necesario que la ordenanza general le dé una señal a todos los municipios de cómo se debe hacer una planificación para la integración, que vaya y modifique la ordenanza, o que dicte una circular, que son los roles que hace la DDU. No es que estemos diciendo que la DDU va a ir a hacer los planes, los planes los sigue haciendo la municipalidad y los siguen haciendo los gobiernos regionales, pero la DDU puede apoyar con modificación de la ordenanza, puede apoyar con circulares, puede apoyar también con revisión de planes específicos, pero eso más bien, dejemos solo a la Ceremia, la Ceremia también tiene un rol de revisión de los planes reguladores, ¿ya? Entonces, corresponderá a cada Ceremia en su jurisdicción en el ejercicio de las facultades, aparece en distintas letras, aparece la de la letra P del artículo 12, la que acaba de leer, recuerda que el instrumento de planificación tenga integración. Por lo tanto, si llega un plan en consulta, la Ceremia, para su revisión, un plan regulado, la Ceremia en la revisión que haga va a tener que revisar si hay integración o no, y si no hay va a tener que observarlo, va a tener que decirle a la municipalidad, no veo integración, o no me cuadra esto, explícamelo mejor, pero no es que la Ceremia vaya, borre y lo haga a él, es más bien una hora de resguardo, de apoyo y de lograr que el plan efectivamente tenga integración. Y por último, como última lámina, está lo del cambio de nombre, ¿ya? Que realmente se confunde como que el proyecto de ley va a cambiar el nombre, por ahí se dijo que era el proyecto de ley de fusión, esto no es un proyecto de fusión, no se le quita ninguna atribución a nadie, no se contempla fusión con ningún ministerio, no se contemplan traspasos de competencia desde otro órgano público. El proyecto simplemente proponía en su redacción iniciar el nombre del ministerio de ciudad y vivienda, para poner un énfasis importante en la ciudad, incluye las viviendas, después en la tramitación, en primer trámite, se jodga y el área rural, que ustedes también tienen incidencia en el área rural, los subsidios rurales, o los planes de ordenamiento territorial, o lo que sea, ¿por qué no le ponemos en territorio también? Y se aprobó como indicación del ministerio de ciudad y vivienda y territorio, que se refleja, reemplazar en todas las leyes que llega al ministerio de vivienda y urbanismo por el ministerio de ciudad y vivienda y territorio, y ahí están normas más procedimentales de ajuste del nombre del ministerio, del subsecretario, y de las CEREMIS, de las CEREMIS y de los CEREMIS. El CEREMIS se mantiene como servicio de vivienda y urbanización, y entonces implica también tener un artículo transitorio que haga importante toda la legislación, más que ir a cambiar una por una la ley, se establece un solo artículo que dice que cualquier referencia que se haga al mismo, se mete en derecha al ministerio de ciudad y vivienda y territorio. Y esa era la última lámina, logramos, le puse velocidad nomás, lo siento si se fue muy rápido, pero teníamos la necesidad de poder presentar el proyecto completo, aunque sea repetitivo, y ya ya algunas cosas las he leído dos veces, pero creo que era importante poder presentarlo de esta manera recién. Voy a dejar de compartir para poder vernos las caras. Sí, muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. También a todo el Ejecutivo, sin duda, es un cúmulo enorme de información, de contenidos, de normas, de párrafos, artículos y modificaciones, que evidentemente no es fácil de digerir así rápidamente, pero como en este tema venimos trabajando ya hace bastante tiempo, hay ciertos conceptos que ya están asumidos, hay ciertas necesidades que están acotadas. Lo que vamos a hacer nosotros, evidentemente, es cerrar, concluir con las presentaciones, no mostrar en el debate en este minuto de todo este cúmulo de modificaciones de la ley que impulsa el Ejecutivo, toda vez que lo que vamos a hacer es realizar un trabajo paralelo, ¿verdad?, con los respectivos asesores de cada uno de los parlamentarios, para el análisis en detalle de todas estas modificaciones que se han presentado por parte del Ejecutivo. Paralelamente, escucharemos evidentemente las intervenciones, las audiencias que tenemos programadas con el contexto de este proyecto, partiendo obviamente porque tenemos ahora con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, más las que se han planteado con el Colegio de Arquitectos, las asociaciones de municipalidades y las sugerencias de Juan Ignacio respecto de la profesional, no es cierto, del área vinculada al mundo de los movimientos sociales en materia habitacional. Vamos a programar ese tema. Como hay materias que de alguna manera ya hemos venido revisando, trabajando, yo le sugiero, ¿verdad?, que vamos a coordinar a través de los asesores, ¿verdad?, esta coordinación técnica del análisis del detalle de las modificaciones presentadas por el Ejecutivo, para que vayamos socializando entre nosotros también la puesta en análisis de ellas, más las observaciones, los cambios, sugerencias, ideas que nos puedan presentar las entidades que hemos invitado. Y posteriormente haremos el ciclo, ¿verdad?, y la fase respecto de la votación específica en comisión de la ley. Solamente agradecerte, Gonzalo, subsecretario, a Nicolás, ¿verdad?, por las presentaciones. Sabemos que este es un proyecto que genera interés, motivación, tenemos todo, sabemos que hemos construido, que no tenemos las ciudades que queremos, que tenemos serios conflictos de diversa naturaleza, las indicaciones no han paseado, ¿verdad?, por diversas normas que efectivamente muchas requieren este tema. Yo, mi propia región, nosotros vemos, ¿no es cierto?, los casos que en algún minuto, años atrás, y esto hay que señalar, la política pública habitacional, tiene una historia de encuentros y desencuentros, de errores y horrores también, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la historia, y de eso hay que hacerse cargo, y por eso, cada vez, yo incluso siendo alcalde, recuerdo años atrás, muchos años atrás, haber construido viviendas con 220 unidades de fomento, ¿ya? ¿Para qué le digo que se acuerda cuando estaba en estos programas, cuando se impulsó todo este plan de tomas de terrenos, por allá por la década del 70, donde al final hubo que desarrollar todas estas operaciones de sitio, los planes de saneamiento sanitario, ¿se acuerda? Incluso se desarrolló un programa exclusivamente de construcción de casetas sanitarias, con 110 unidades de fomento. Bueno, evidentemente que eso generó también una secuela de herencias en materia constructiva, que evidentemente habrá que hacerse cargo en algún minuto, por eso, esta norma, esta ley que impulsa en definitiva corregir hasta donde sea posible esta falencia, corregir también aquellos lugares, incluso no tan lejos, yo siendo alcalde de Coyeque, hasta el 2006, 2004, por allí, el propio Servium construyó un conjunto habitacional, el bosque que se llama en nuestra ciudad de Coyeque, viviendas de 25 metros cuadrados en sitios de 75 metros cuadrados, donde el sueño de la familia, ¿verdad? Cuando la ceremonia duró solamente hasta el minuto en que recibieron las llaves y tuvieron que entrar a su casa. Digo, el sueño, ¿cómo se les vino abajo cuando tuvieron que en la noche acomodarse con las familias de cuatro o cinco niños en esos grados de construcción habitacional de viviendas de 27 metros cuadrados, ¿ya? Estoy hablando del año 2004, 2005, todavía está el bosque por ahí, se ha ampliado, sin duda que sí. Planteamos en algún minuto a propósito de la posibilidad de fusionar estos sitios, un sitio de 70 metros cuadrados, imagínense, en Coyeque, donde la gente necesita un espacio para guardar la leña, la bodega ya le requiere a uno en el patio, ¿no es cierto? Unos dos por tres por lo menos, unos cuatro metros cuadrados ya de sitio, solamente para guardar o copiar los pocos metros de leña que puede usar la gente, entonces evidentemente que esa secuencia, de hecho, nos alegramos que hay que abrir espacios para cambiarlo, recuperarlo, fusionar, cambiar urbanizaciones inadecuadas, el hacinamiento, la falta de espacios públicos, porque algunas comunas, el límite, la comuna marca, ¿no es cierto? Pero casi preciso, ven, vayan aquí a cualquier sector alto de Santiago, Peñalolén, con comunas vecinas, como en una, ¿no es cierto?, llega el área verde y al otro lado llega... ¿Por qué? Se fija, tenemos evidentemente ahí una enorme necesidad de corregir este tema, y por eso la importancia, en definitiva, de esta ley. Tenemos que hacernos cargo de esa realidad, tenemos que hacernos cargo de enfrentar todos los problemas que se están viviendo, y no me cae la menor duda que aún así dos van a hacer todavía mucho camino, todavía hay que recorrer para avanzar en ese desarrollo de una ciudad que realmente sea justa, digna, ¿no es cierto?, de calidad para todas las personas. Y no tengamos a grupos de familias viviendo en condiciones de tanta precariedad, en campamentos, en casas hacinadas. El subsecretario se refería, ¿verdad?, a la necesidad respecto también, un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es la la recuperación de viviendas que están declaradas inhabitables, o sea, hay una condición también ahí de viviendas autoconstruidas a lo largo del país, particularmente en zonas como las nuestras. En la zona litoral nuestra, yo recuerdo años atrás, hubo un famoso religioso, el padre Antonio Ronche, no sé si alguno lo ha escuchado por ahí hablar, el padre Antonio Ronche era el cura rasca, que el auto mismo se definía como el cura rasca, él andaba en la carretera, se subía a cualquier vehículo, y andaba por todos los rincones, y él se hizo una vez un reportaje en los pueblos del litoral, los pueblos de Plata, Tala, Toto, Gaviota, que prácticamente la gente levantó sus casas con el boom de la pesca artesanal, como pudo. Bueno, son secuencias que hoy día uno va al litoral, hoy día no hay saneamiento de títulos de dominio, hay conflicto entre el alma, hay problemas, me refiero de distuición respecto de áreas, de espacios de administración, hay mucho, mucho que avanzar, así que tenemos ese proceso, vamos a abocar nosotros a ese instante, agradeciéndole obviamente al ejecutivo, y le vamos a ofrecer la palabra absolutamente ahora a nuestro gran amigo, hoy por favor Sergio, tú dime, cómo se expresa, no es cierto, tu apellido, porque es Beris, Beris, Berisville, 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 ah, Berisville. Sí, pero, pero presidente, usted, y y como se le digo a todo el mundo, tienen la más absoluta libertad de pronunciar mi apellido como sea, porque la verdad es que es una conjunción de consonantes que a mí también a veces me resulta, y de niño me resultaba muy difícil pronunciar, así es que siéntase en libertad de pronunciarlo como quiera, al final me divierto escuchando las distintas versiones de mi propio apellido. Bien, pues Sergio, Berisville, no quiero que me pase lo que pasó con Tesla, no cierto, que es Tesla, así es que no se me va a olvidar nunca, nunca ese tema. Oiga, y lo último, Alejandro, siempre apelo a tu buena, buena disposición y voluntad para que te hagas cargo, no cierto, de la, de la comisión, tengo un tema sanitario, un saludo cariñoso, y Sergio, el hecho de que me retire no significa que no voy a ver, por menorizar y detalladamente tu presentación, porque tengo aquí a mis dos secretarios, no cierto, en la comisión, atento. Así que, un abrazo muy grande, amigo, y nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y entiendo que me da libertad, presidente, para poder iniciar la presentación, perfecto. Es mi último acto de autoridad, mi último acto de autoridad en este minuto, con la palabra. Muchas gracias por la, por la invitación, me acompaña Pilar Jiménez, secretario ejecutivo del del consejo y Constanza Candia, quienes, con quienes vamos a hacer una presentación respecto de este proyecto de ley, hemos hecho una revisión bastante detallada, como decía el presidente, es un proyecto extenso, tiene, tiene distintas profundidades, y, y, y demanda una revisión cuidadosa. Por tanto, nuestra presentación se va a ordenar en función de cada una de las indicaciones, haciendo lo más fácil posible, eh, para los integrantes, eh, de esta comisión, la, la lectura y el entendimiento. Partir diciendo, eh, que, bueno, este proyecto, eh, eh, es un proyecto, eh, de máxima relevancia en, 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 en los tiempos actuales de nuestras ciudades, ¿verdad? Eh, vamos a mostrar un poquito, eh, más en detalle, eh, por qué esa afirmación, eh, pero es de máxima relevancia, eh, porque es un proyecto que, eh, toca una de las materias, eh, centrales contenidas en la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano, eh, creemos también que, el, es una ley que puede, o que habilita, eh, una acción más sólida del Estado ante un problema que, como señalaba, eh, senador Navarro, ahora lo puedo mencionar, senador como presidente, ¿no es verdad? De la comisión. Sí. Sí, Sergio. Eh, eh, esto puede, eh, y está produciendo una explosión social, ¿ah? Es decir, el, el problema de las ciudades no es un problema inocuo, eh, a la realidad social que vive el país, y necesitamos poder llegar a tiempo, eh, de manera, eh, oportuna, y por eso creemos la importancia, eh, de esta materia en particular, que es la integración social. Vamos a presentar, vamos a ordenarnos básicamente nuestra presentación con un diagnóstico muy rápido, muy, muy breve, eh, y luego vamos a entrar a, 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 a los comentarios de cada una de las indicaciones, también de manera muy breve, eh, eh, para finalmente hacer los comentarios, eh, generales. Entonces, pasando simplemente, eh, por, por esta, eh, por este, esta especie de diagnóstico que yo simplemente quiero sintetizar, eh, en, eh, los, los cuatro documentos que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, eh, ha desarrollado, eh, en torno a esta materia, eh, partir diciendo que el pilar, eh, principal, eh, del desafío de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, eh, promulgada al año dos mil catorce, es, eh, combatir la segregación social. Eh, la integración social es precisamente la acción mediante la cual podemos revertir procesos ya instalados en nuestras ciudades que son de segregación, que se transforman obviamente después en una serie, eh, de otras, eh, eh, imposibilidades de que, eh, en la ciudad, los ciudadanos viven en condiciones de equidad. Eh, esto es muy importante porque el Consejo ha sido reiterativo en, en el año dos mil quince, el año dos mil diecinueve, el año dos mil veinte, el año dos mil veintiuno, de la urgencia, eh, y la necesidad, eh, de modificar el marco legal, eh, y hacer una serie de acciones en las cuales vemos muy bien reflejadas en este proyecto de ley, eh, para, eh, poder dar un paso, o dos, eh, para poder atenuar los problemas de segregación que tenemos, pero por sobre todo, para poder, eh, ser proactivos y generar procesos de integración. No voy a entrar en el trayecto de cada uno de estos tres documentos, cuatro documentos, pero esos cuatro documentos cuentan con el apoyo, eh, unánime de los treinta y un consejeros, eh, que como ustedes bien saben, vienen del mundo, eh, político, social, económico, gremial, académico, eh, eh, y representan de alguna manera, eh, la diversidad con la cual entendemos la ciudad. Partir, eh, solamente con esta, eh, imagen en la cual, eh, eh, los resultados del sistema de indicadores y estándares del CEDU, que elaboramos en conjunto con el INE, hicimos una medición respecto de los estándares que el propio consejo había establecido sobre integración social, y el resultado es súper claro. De las setenta y un comunas, eh, analizadas, ninguna comuna, ninguna comuna cumple con los estándares de integración social. Es decir, el problema es que en la mayoría de esas comunas hay procesos en mayor o menor grado de segregación, eh, lo que es una advertencia, eh, seria, eh, es una realidad que nos avergüenza, eh, y para la cual, obviamente, las actuales herramientas, eh, no están permitiendo revertirlo. Por tanto, el diagnóstico es sumamente elocuente, creo que no es necesario profundizar más que en en dar esta evidencia, que son los datos oficiales, eh, de este sistema de indicadores en conjunto con el INE. Paso simplemente a lo siguiente para, eh, señalar, eh, eh, cómo, eh, vemos precisamente este, este gran desafío. Primero, que es una magnitud, eh, yo diría que, eh, visible, pero en su profundidad insospechada, que tiene un, un carácter de máxima urgencia, eh, nosotros, eh, entendemos que parte del estallido social tiene un origen en, 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 la desigualdad que hay en las ciudades o la limitación que las propias ciudades generan para poder acceder a servicios o poder vivir de manera integrada, eh, sin, eh, eh, la dolorosa segregación, que es el factor que caracteriza a gran parte de nuestras ciudades, fundamentalmente las más grandes. Ahora, es una tarea tan grande de resolver y no se resuelve de aquí a dos años ni tres años. Esto, eh, nosotros nos hemos dicho como consejo, es una tarea de largo plazo, pero si no se parte, no se inicia ahora con acciones concretas, eh, con una ley, eh, habilitante para poder, eh, tener un, un rol del Estado más, eh, efectivo en esta acción, eh, solamente vamos a profundizar el problema. Por tanto, el Estado requiere tener mayor, eh, mayores herramientas para ser más partícipe de la acción de desarrollo en la ciudad. Cosa que hace algunos, hace decenas de, de años, eh, el Estado se veía simplemente como una, como una, como un espectador, eh, hoy día creemos que la solución, eh, eh, al problema, eh, sobre todo en particular de integración social y de combate de la segregación, tiene que ver con un mayor rol del Estado, y eso implica darle más atribuciones, más participación, que creemos que esta, eh, ley sea un paso importante. Y luego, lo, lo más fundamental es que no caer en la tentación de resolver el problema del déficit habitacional, eh, de la manera en cómo se hacía, ¿ya? Sino que el déficit habitacional es un problema de integración social, es decir, eh, en resolver el gran desafío que hay, eh, en Chile, en torno a la vivienda, tiene y pasa obligatoriamente por ser, eh, por cumplir los estándares de integración social para no repetir los problemas que hoy día hemos acumulado, eh, en, 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 en las periferias de las grandes ciudades con problemas que hoy día tenemos que entrar a revisar y regenerar como esta misma ley también lo plantea. Nosotros consideramos que aquí, dentro de las propuestas que coinciden plenamente con lo que hemos trabajado como consejo, es la creación del banco de suelo público, eh, es crear, eh, lograr que los instrumentos de planificación territorial sean agentes de integración social. Eh, a mí me avergüenza como urbanista, eh, haber hecho planes reguladores en los cuales ninguna de los objetivos era la integración social. Eh, y ninguno de los planes reguladores actualmente vigente en Chile considera objetivos de integración social. Entonces, no es difícil entender por qué nuestras ciudades son, eh, desintegradas, o por qué nuestras ciudades son segregadas, si el principal instrumento de planificación territorial que tenemos en Chile no habla de integración social. Por tanto, creemos que este es un salto que ya dieron varios países, eh, a nivel internacional, internacional, incluido aquellos que uno puede ver como más, eh, eh, avanzados desde el punto de vista del liberalismo, como Estados Unidos, otros como Inglaterra, España, Francia, eh, y otros países que ya han incorporado en los instrumentos esta condición. Por tanto, creemos que estamos atrasados, eh, en este punto, y creemos que hay una, una coincidencia total. También creemos que, eh, eh, los planes, eh, intercomunales tienen que asumir un rol mucho mayor. El plan intercomunal es, finalmente, para una ciudad como Santiago, o el Paraíso, o cualquier área metropolitana como Concepción, el, el instrumento organizador, eh, integrador del conjunto de comunas. Creemos que ese, ese instrumento hay que empoderarlo de manera tal que efectivamente nuestras ciudades puedan tener, eh, continuidad, y puedan tener una estructura, eh, integradora, robusta, de escala superior. Y que tenemos también reflejado en este proyecto, aunque tenemos algunas sugerencias que vamos a pasar a detallar. Creemos también que los mecanismos simplificados para aprobar los planes reguladores es fundamental solamente decirle que un plan regulador en promedio en Chile hoy día se demora para su aprobación entre siete y ocho años. Es decir, cuando se modifica el instrumento o cuando se aprueba el instrumento, tiene, está tendiendo una realidad de hace ocho años antes, es decir, desactualizado desde el minuto que entra en vigencia. Por tanto, eh, nos parece de máxima urgencia, eh, si queremos responder, eh, a este desafío, eh, 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 actual y con la velocidad que se corresponde, poder, eh, hacer cambios, eh, importantes en ese punto. Y finalmente, los procesos de regeneración urbana que son fundamentales, nosotros creemos que aquí esta es una herramienta fundamental para resolver problemas de barrios ya segregados, eh, y ya marginados, eh, aun cuando hay gente que tiene techo, pero no tiene ciudad, eh, y es una herramienta, eh, fundamental de trabajo. Con todo, eh, esto, eh, eh, creemos que el, la propuesta en general es, eh, es muy consistente con la política nacional de desarrollo urbano, eh, con las propuestas que ha presentado el consejo, eh, creemos que fortalece, digamos, eh, ya lo hemos dicho, los instrumentos de planificación territorial, la posibilidad de que el MIMBU, como representante del estado, y a través incluso de los municipios, sea más partícipe del problema, incluyó los instrumentos de planificación, creemos que es la forma, eh, de avanzar importante en, en resolver este problema, eh, las materias de gestión de suelo, que ya, eh, vamos a pasar a ver en detalle, eh, y lo más fundamental es que un problema tan grande como este necesita, eh, muchas herramientas, ¿no? Eh, eh, por eso creemos que este proyecto, eh, de ley, tiene un, un, un sentido superior, eh, eh, relevante, que es habilitante de nuevas herramientas, ¿no? No es que elimine herramientas anteriores, sino que crea más herramientas, y, y creemos que desde, desde esa perspectiva, cualquier ejercicio legislativo que permita enriquecer las herramientas para la unificación urbana, es un proyecto, eh, eh, importante y con seguridad conducente a los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Por tanto, voy a dejar a continuación, eh, eh, a Pilar Jiménez, quien, eh, es nuestra secretaria ejecutiva, y quien va a ser un detalle, eh, pormenorizado de, eh, las, eh, indicaciones, eh, al proyecto con la posición, eh, de, eh, de cada una, eh, de nuestra propuesta. Sí, por su intermedio, el presidente me autoriza para darle la palabra a la señora Pilar Jiménez. Muy bien, señora Pilar, usted la palabra. Gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias, presidente. Eh, entonces ahora voy a continuar haciendo un recorrido por las distintas indicaciones del proyecto de ley, eh, entiendo que esto es de, de mayor interés para la comisión de que podamos ir al detalle, eh, así que agrupamos algunas de las indicaciones para que no fuera tan demoroso presentarlo. Eh, en primer lugar, tenemos, eh, las indicaciones de la número uno a la número cinco, y luego la número doce, que tienen que ver con el cambio de nombre del ministerio, y incorporar la responsabilidad respecto de la política urbana al mismo ministerio de vivienda. Y, y ahí solamente informar que eso es muy coherente con lo que la propia política nacional de desarrollo urbano establece. Continuando con las indicaciones del, de la número seis a la número once, que habla sobre las funciones del ministerio de vivienda y urbanismo. Eh, ahí, eh, estas indicaciones hablan sobre que el ministerio tiene que tener como función implementar políticas y programas habitacionales, eh, que promuevan la integración social, implementar, eh, políticas de suelo, y por último, también resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración e inclusión social y urbana mediante disposiciones que incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas del Estado y que promuevan el acceso equitativo por parte de la población a bienes públicos relevantes. Sobre estas indicaciones, lo primero es, eh, indicar que consideramos muy positivo que el ministerio de vivienda y urbanismo tenga más atribuciones respecto a la integración social. Eh, ahora, respecto a lo que se indica en este numeral diecisiete, que habla de que el MIMBU debe resguardar que los IPT contemplen estos criterios de de integración e inclusión social, nos parece muy apropiado, pero, eh, aquí tenemos una sugerencia respecto de que, eh, los instrumentos de planificación deben hacer esto, de incorporar la integración social, pero no solo a través de incentivos. Nosotros, por lo que hemos visto en la experiencia internacional, esto también se debe hacer a través de obligaciones o exigencias. Y por eso pensamos que en esta primera definición que se hace en este numeral diecisiete, además de decir de que los instrumentos de planificación deben resguardar la integración social a través de incentivos, también hay que decir que pueden ser exigencias, incentivos o exigencias. Y, y también una precisión respecto al tema de que, eh, eh, los IPT o los instrumentos de planificación realizan esta acción, eh, posibilitando esta construcción de viviendas destinadas a beneficiarios del Estado, de programas del Estado. La palabra construcción que está escrita aquí hace referencia a que estamos hablando de vivienda nueva, eh, lo cual está muy bien, es muy necesario, pero también no hay que olvidar que es necesario, eh, incorporar la vivienda usada en esta definición de los IPT, porque tiene que ver con la movilidad habitacional y con otros programas que van a ser importantes para el Ministerio de Vivienda y para los instrumentos de planificación, como por ejemplo, los programas de arriendo. Entonces, creemos que se puede revisar esta redacción del numeral diecisiete. Nuestra sugerencia es que pudiera, eh, incorporarse no solo los incentivos, sino que también las obligaciones o las exigencias, y que además, no olvidemos la vivienda usada, no es solo construcción de vivienda nueva. Esa sería nuestra sugerencia para ese numeral. Eh, después, eh, yendo a la indicación número quince, donde habla sobre el propósito de la planificación urbana, ahí consideramos muy positivo el que se haya incorporado, o sea, haya ampliado el desarrollo económico, socioeconómico, se mencionaba anteriormente, que se haya ampliado al desarrollo social, económico y cultural. Eh, eso es algo con lo que estamos completamente de acuerdo, y veíamos también que hay una indicación que propone agregar el cuidado medioambiental. Eso también nos parece positivo porque se enmarca en esta trilogía de la sustentabilidad, que contiene lo económico, lo social, y lo medioambiental. Así que, también de acuerdo con, con esa indicación. Eh, luego, vamos a esta indicación número dieciséis, que es muy importante porque establece las bases para los planes reguladores comunales. Habla de, precisamente, de que los planes reguladores comunales tienen que considerar, digo, contemplar disposiciones que resguarden o incentiven la construcción de viviendas destinadas a los beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, y luego también habla de que los, estos planes reguladores comunales deben promover el acceso equitativo de la población a bienes públicos urbanos relevantes. Y aquí, eh, un comentario similar al que hacíamos, eh, para las competencias del MIMBU, eh, cuando hablamos de qué debe incorporar un plan regulador comunal, pensamos que esta palabra, resguardar o incentivar, puede quedar un poco corta, y que, eh, también tenemos que posibilitar que estos instrumentos generen exigencias. Ya no sabemos si resguardar, eh, es suficiente. Creemos que podría irse un paso más allá y definitivamente poner que, eh, que los planes reguladores establezcan disposiciones para exigir o incentivar, las dos cosas. Eh, además, aquí cuando, cuando leemos como el espíritu que hay detrás de esto, que lo compartimos, que en el fondo dice, los planes reguladores deben considerar los temas de integración social, eh, vemos que cuando habla de que es, esa integración social es incorporando disposiciones para que se puedan construir programas habitacionales, viviendas para programas habitacionales del Estado. Eh, nosotros creemos que es muy importante en este artículo que está generando un concepto, agregar también que la integración social puede ser, en ciertos casos, eh, lo contrario, en el fondo de que tenemos zonas de la ciudad donde ya hay una gran cantidad de viviendas, de programas del Estado, de viviendas, de grupos vulnerables, y que por lo tanto, el resguardar la integración social no se trata de generar normas para eso, para ese tipo de proyectos, porque ese tipo de proyectos ya están permitidos en esas zonas, y por lo tanto, lo que se requiere es incentivar o posibilitar el desarrollo de proyectos para zonas, eh, perdón, de grupos de vivienda de mayor valor, porque son zonas que ya tienen homogéneamente vivienda social. Entonces, lo que planteamos ahí, que en esos casos, la integración social es atraer otro grupo de distintos ingresos mayores que puedan, en el fondo, equilibrar esos territorios, ya, y por eso creemos que en este, en este artículo, nuevo inciso tercero, debiera tener esa mirada más amplia de la integración social, que el plan regulador analice todas las variables y vea si lo que hay que hacer es incentivar para que haya más vivienda con subsidio del Estado, o bien incentivar para que lleguen otros grupos, porque ya hay mucha vivienda para grupos vulnerables ahí. Así que esa es como una, eh, una sutileza, eh, en la redacción de este artículo que nosotros sugerimos revisar. Luego, yendo a la indicación número diecisiete, que habla de, eh, ahí proponía que esta, eh, esta preocupación de los planos reguladores por la integración social sea en áreas prioritarias de desarrollo urbano. Aquí nosotros, eh, consideramos que más bien la preocupación por la integración social tiene que ser en toda la ciudad, y no con la lógica de ciertas áreas. En ciertas áreas el plan regulador se preocupa de eso y en otras no, sino que al revés, toda la ciudad tiene que estar bajo la mirada de la integración social. Eh, luego tenemos la indicación número diecinueve que habla sobre, eh, los criterios de seguimiento, de reporte y seguimiento periódico que la ordenanza general va a establecer para ver si los planes reguladores comunales están cumpliendo con los objetivos que se han planteado. Y ahí solamente decir que estamos totalmente de acuerdo que esta indicación es muy importante y que es positivo que los instrumentos consideren ese procedimiento de monitoreo y reporte periódico. Luego, pasando a la indicación número veinte, donde ya nos cambiamos a otra escala de planificación, que son los planes reguladores intercomunales, eh, aquí lo que la indicación está planteando es que los planes reguladores intercomunales son instrumentos que orientan y regulan el desarrollo físico y que también deben promover la integración social y el acceso equitativo a bienes y servicios públicos. Eh, eso totalmente de acuerdo, está muy en línea con lo que ha planteado el mismo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en su documento de densificación equilibrada. Ahí, en este documento, plantea exactamente lo que se está diciendo en estos dos nuevos incisos, que dice que, eh, a los referidos planes, es decir, a los planes reguladores intercomunales, les corresponderá resguardar que la infraestructura pública a escala intercomunal sea aprovechada de manera eficiente y equitativa. Y también dice que, eh, esto para cumplir lo anterior, estos planes reguladores intercomunales, eh, podrán establecer incentivos en las normas urbanísticas. Entonces, respecto a lo primero, de que el plan regulador resguarde infraestructura pública de escala intercomunal y que ésta sea aprovechada de manera eficiente y equitativa, totalmente de acuerdo, nos parece fundamental que la ley lo diga. Ahora, de que para lograr eso, lo haga a través de incentivos, también estamos de acuerdo, pero nuevamente sugerimos que también lo puede hacer a través de obligaciones o exigencias, ¿ya? Eh, 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 incluso aquí, el, en la propuesta del consejo iba un paso más allá, se las, se las quería plantear, eh, la propuesta del consejo dice que, eh, el plan regulador no solamente puede establecer estos incentivos, sino que también, directamente, pueda definir normas de densidad, altura y constructibilidad para asegurar que esa infraestructura pública de escala intercomunal sea aprovechada de manera eficiente y equitativa. Nosotros creemos que sería, eh, un, eh, una responsabilidad de este plan intercomunal que se preocupa de la ciudad en su conjunto, el que, eh, en estos lugares donde hay infraestructura pública, el mismo plan intercomunal pueda, derechamente, definir estas normas y no solamente los incentivos. Eh, así que ahí están las dos sugerencias como para que pudiera revisarse la redacción de, de este artículo y ver si se pueden incorporar esas dos cosas, de que el plan pudiera, derechamente, definir estas normas y además, eh, realizar exigencias para la construcción de viviendas subsidiadas. Eh, luego pasando a la indicación número veintiuno, eh, ahí se habla de los destinos siempre admitidos en las zonas residenciales para los planes reguladores comunales, y ahí están todos los establecimientos para el adulto mayor, los jardines infantiles y salas cuna, eh, consideramos que es totalmente positivo el que esto se haga, eh, por lo que ya se señalaba respecto a generar usos de suelo mixto y y colaborar con un concepto que ha estado trabajando el concepto, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y que es el barrio de quince minutos, donde uno pueda tener una serie de equipamiento en el entorno cercano de su barrio. Así que esta indicación va muy en línea con eso y por eso nos parece tan positiva. Ahí también había una indicación donde se proponía que que también se incorporaran los centros deportivos, eh, eso nos parece, eh, súper positivo también, eh, aunque con el resguardo de que siempre sea con la escala barrial, eh, y no sean grandes equipamientos, eh, deportivos que tienen muchas escenaridades negativas. Pero mientras se mantenga en una escala de equipamiento básico, nos parece positivo también que esto se incorpore como un uso siempre admitido. Luego yendo a la indicación número veinticinco, eh, donde se habla, este, este es muy importante esta indicación, se habla de un procedimiento simplificado para incorporar criterios de integración social en los planes reguladores comunales. Eh, en esta indicación, eh, se dice que este procedimiento simplificado es para incorporar incentivos que tengan que ver con la integración social y que dicho procedimiento que lo va a definir la ordenanza, eh, se puede aplicar en tres situaciones. Cuando se quieren poner incentivos en sectores deficitarios y que admiten el uso residencial, eh, también se puede ocupar para establecer incentivos en potencia, en sectores que tengan potencial de densificación, donde el Estado vaya a realizar o haya realizado inversión pública, y también se puede ocupar, eh, en el caso de los planes maestros de regeneración. Eh, señalar que también el Consejo está muy de acuerdo y cree que es muy necesario el contar con un mecanismo expedito para modificar los instrumentos de planificación en temas de integración social, eh, pero algunas precisiones. Consideramos que este, eh, mecanismo debiera aplicarse no solo para generar incentivos, cuando el plan regulador quiere poner incentivos, sino también cuando quiere poner exigencia, ya, que es lo que he venido comentando en las láminas anteriores. Luego, eh, también nos parece que en literal A, que habla de que estos, eh, en el fondo se puede aplicar este mecanismo expedito, cuando se pongan incentivos en sectores deficitarios, también debería, eh, hace sentido que se pueda ocupar este mecanismo cuando, eh, estemos hablando de sectores que tienen buena infraestructura, es decir, que no son deficitarios. Sectores que tienen buenos estándares, eh, son los que con mayor razón queremos que lleguen ahí viviendas subsidiadas, porque tienen buenos estándares. Entonces no nos parece, eh, o no nos hace tanto sentido el que se haya limitado solamente a sectores deficitarios. Y otra cosa muy importante, pensamos que este mecanismo expedito también debiera aplicarse en el caso de los planes reguladores intercomunales. Aquí, eh, tal como está planteado este nuevo artículo 48, solo se aplica a los planes reguladores comunales. Y dado que los planes reguladores intercomunales también tienen un rol tan importante en lo que es la integración social, creemos que hay que darles también este mecanismo expedito a esta escala de planificación intercomunal. Eh, luego pasando a la indicación 38 y 39, que habla de la gestión de suelo público para viviendas subsidiadas. Eh, aquí se tratan varias materias muy importantes, eh, como permitir al Servio financiar estudios y adquirir terrenos, eh, etcétera, eh, permitir a los comités de vivienda postular y firmar una promesa de compraventa, acogir el artículo 140 y varios otros temas más que no los detallamos aquí. Solamente quería mencionar que, eh, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha generado propuestas en estas mismas líneas en su documento de agenda social urbana del año 2020, así que nos parece muy positivo que esto se haya incorporado en estas dos indicaciones. Eh, luego sobre, eh, la indicación número 40, que tiene que ver con que se pueda habilitar normativamente terrenos para la construcción de proyectos, eh, que sean del programa del DS 49. Eh, aquí lo que vemos es que se está generando un procedimiento de excepción que permite precisamente que se puedan habilitar estos predios que son servios o que están comprometidos en una promesa de compraventa para un comité de vivienda, eh, para que sus normas urbanísticas puedan adecuarse y puedan hacer viable, eh, este procedimiento o este proyecto de vivienda social o de vivienda subsidiable. Eh, aquí nuestra, nuestra opinión es que consideramos positivo, es que, que, que exista este mecanismo con estas excepciones, sobre todo considerando el actual contexto de aumento de campamentos. Creemos que cualquier herramienta que, eh, habilite al Ministerio de Vivienda y a estos terrenos servios o de comités de vivienda a poder rápidamente resolver todas las trabas normativas para que se pueda desarrollar el proyecto, o sea, es de fundamental importancia y de fundamental urgencia y por eso apoyamos esta indicación. Ahora, dicho eso, también queremos decir que, eh, creemos importante que este mecanismo se mantenga como un mecanismo de excepción y no pase a ser la regla general, en el sentido de que ya, como cuesta tanto modificar un plan regulador, al final siempre lleguemos a que se usa un mecanismo de excepción porque es el único que permite la celeridad necesaria. Aquí creemos que tiene que resguardarse que la regla general, que es modificar un instrumento de planificación con todo su procedimiento, sea ocupado porque es un procedimiento lógico y expedito. Eh, y eso no lo tenemos hoy día. Y por eso, eh, planteamos aquí que, eh, hay que, eh, relevar una propuesta que tiene el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y que plantea reducir los siete u ocho años promedio que se demora un plan regulador comunal, llevarlo a dos años y medio, ¿ya? Esa propuesta es súper importante para que la regla general de cómo cambiamos las normas en un plan regulador comunal sea lógica, sea eficiente y sea apropiada para las dinámicas urbanas que son súper rápidas e impredecibles. Eh, entendemos de todas maneras que esta idea, eh, y esta propuesta escapa del alcance de este proyecto de ley y que probablemente va a requerir de, eh, nuevas iniciativas legislativas. Pero, eh, es muy importante que no, ya que estamos facilitando este mecanismo de excepción, eh, al mismo tiempo creemos que es importante que los parlamentarios y el Ministerio de Vivienda trabajen en la modificación de la norma general, para que, como digo, pueda ser expedita y rápida para todos los procesos de modificación de planes reguladores. Luego, eh, la indicación número 41, que habla de la regeneración urbana, de esta nueva herramienta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permite crear este plan maestro de regeneración. Eh, aquí lo que se plantea en esta indicación es que, eh, va a tener dos efectos en estos planes maestros. El primero, en sectores donde el cual Servio hubiera adquirido la totalidad de los inmuebles. Y aquí, eh, lo que ocurre es que con este plan maestro se va a poder generar todas las normas necesarias e incluso hacer todos los ajustes en temas de circulaciones, plazas y parques, y todo eso de forma muy expedita. Y lo segundo que plantea es que en otros sectores donde Servio no tiene la totalidad de los terrenos, se podrán contemplar modificaciones de normas urbanísticas, eh, para, eh, generar incentivos y con el objeto de viabilizar las viviendas, la reconstrucción de viviendas existentes y las demás obras de regeneración barrial que incluya el plan. Eh, aquí comentar que en este último documento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que se llama, eh, eh, propuestas para la regeneración urbana, precisamente se planteaba la idea de tener un plan maestro de regeneración urbana y por lo tanto apoyamos, eh, eh, fuertemente esta indicación, consideramos que es sumamente positiva. Eh, y solamente ahí mencionar que cuando se habla en este mismo artículo, en estos mismos artículos, se habla de que esto se hace en conjunto con la comunidad, consideramos que eso es súper importante y probablemente la ordenanza general va a reglamentar cómo se lleva a efecto ese vínculo y ese trabajo conjunto con la con la comunidad, eh, y en ese sentido poner a disposición la propuesta que tiene el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y que plantea una manera de trabajar con la comunidad a través de las corporaciones de desarrollo que hoy día ya están habilitadas en nuestra legislación. Así que esa es una herramienta que está disponible como para poder lograr realmente que estos planes sean construidos en conjunto con la comunidad. Eh, así que con eso ya termino el recorrido por todas las indicaciones, eh, más relevantes y y solamente concluir con esta lámina resumen donde básicamente decimos que el proyecto de ley con sus indicaciones actuales, eh, es un avance positivo y muy significativo en materia de integración social y que tenemos algunos aspectos ahí mencionados en los cuales, eh, creemos que el proyecto todavía puede forzar, fortalecerse o generar algunas redacciones que, eh, pongan más relevancia en algunos temas que consideramos importantes y que están resumidos ahí. Así que con eso termino para no alargar más nuestra presentación y quedamos totalmente disponibles a, eh, dudas, consultas o comentarios que nos quieran realizar. Presidente, muchas, muchas gracias también a los integrantes de, eh, de la comisión y estamos a disposición, eh, de las consultas o, o, o aclaraciones o, o, o preguntas que puedan surgir de los integrantes, eh, a su disposición. Bien, pues esa es la palabra. Yo tengo una consulta, eh, para Pilar y para Sergio Igual. Este, este plazo de siete años de la duración de aprobación de los planos reguladores comunales. Se reduce a dos coma cinco. La verdad es que me cuesta entender cómo tan brutalmente se reduce el tiempo por una sola disposición o una norma. Eh, porque los municipios no van a variar, van a tener los mismos funcionarios, los mismos recursos económicos, la misma localización, y el mismo alcalde, eh, durante muchos años en algunos casos, ahora van a variar algunos, eh, pero ¿cuál es el efecto mágico que, eh, administrativo, eh, legislativo, eh, que pase esto? Y porque lo que viene a la consulta, y ¿por qué no lo habían hecho antes? Esa es la pregunta que le quiero decir a ustedes. ¿Por qué estiman que esto no se ha dicho antes? Eh, porque, eh, eh, si están evidentes los beneficios, bueno, ¿por qué no lo abordamos antes? ¿Cuál eran los problemas, las desconfianzas, las condiciones objetivas o subjetivas que impedían, eh, esta modificación? Y para Sergio, eh, hay una confesión ahí respecto a los, los, los planes, los planes reguladores intercomunales, bueno, se hicieron cienes de considerar, y acá tenemos el caso Bocasur de Michayhue, tiramos a los pobres a la periferia, al lado del río Bío Bío, y ahí los dejamos abandonados hasta que se pudrieron los edificios de metal, y después fuimos a su rescate. Eh, eh, yo creo que aquí hay un tema que hemos conversado durante mucho tiempo en la comisión, que es el tema de, del precio del suelo como un elemento difícil de manejar, eh, que un elemento de mercado, más que de estado, y que ha generado un alza en las viviendas de más del setenta y cinco por ciento en los últimos años, o sea, la 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 vivienda ha subido, eh, entre el dos mil nueve y dos mil diecinueve, el precio de las viviendas ha aumentado un setenta y cinco por ciento, y el del suelo debe haber aumentado más. Eh, pregunta, otra, ¿qué efecto va a tener sobre el mercado del suelo, eh, el precio del suelo, eh, un proyecto de de esta naturaleza? ¿Cómo se van a ver afectada la, eh, la área donde se construya, o las áreas, eh, circundantes? Digo esto porque estamos discutiendo en, mañana va la ministra Jut, por el Transantiago, nos estamos gastando mil doscientos millones de dólares anuales, y hay una nueva licitación, eh, donde el Estado va a comprar los buses, eh, y va a licitar la administración, pero todavía, eh, el Ministerio del Transporte no sabe si van a aumentar los costos. Eh, entonces decimos, ¿cómo vamos a ir a licitar, eh, si no sabemos si van a aumentar los costos? Pregunta para, eh, en el caso de la vivienda, eh, en en ejercicio la ley, los costos de vivienda, social o privada, eh, el valor del suelo, eh, privado o público, eh, se va a ver afectado porque hasta ahora el precio del suelo, y en mi región, Sergio lo sabe, o sea, no hay suelo en Concepción para construir, no hay, se acabó, eh, y viene la densificación o programa de regeneración, eh, pero el precio ha aumentado. Eh, por tanto, en general, que hemos conversado más de una oportunidad con el con el senador Monte, es como este tipo de política de injerencia pública o privada, incide en las valiables de precios, las viviendas están subiendo de precios, y aun cuando, eh, todos los encuentros internacionales, la unta en 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 Quiro, Ecuador, el dos mil dieciséis, señaló que la construcción de vivienda es, eh, la, la causa del desarrollo y no una consecuencia, eh, del mismo, eh, todos sabemos lo importante que es, o sea, y es un un factor determinante en la economía, eh, otra pregunta, eh, ¿cómo creen usted que va a afectar el tema del dinamismo, eh, de la economía, eh, una ley como esta, eh, si comienza a regir, y se, y se dinamiza, eh, el mercado de la vivienda, eh, y también el suelo. Por ahí. Gracias, señor señor senador, senadora, senador. Eh, eh, solamente, presidente, dar las gracias al al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano por, eh, por toda la presentación, creo que ha sido bastante, bastante clara, eh, va a ser una muy buena herramienta para poder trabajar con nuestros asesores, así que creo que esto es una buena, es una buena reforma a esta, a esta ley, eh, me quedo con la, con la palabra, es de máxima relevancia para poder, eh, eh, de una vez por todas trabajar en lo que significa el, el, el tener la integración de verdad en nuestras ciudades. Así que, gracias por la presentación. Muchas gracias. Ella habló que, más que incentivo, había que hablar de exigencias. ¿Cuál es la diferencia conceptual? Yo voy a estudiar este tema porque el tema de los incentivos es clave, pero la exigencia es normativa. Eh, y la sugerencia de ustedes que en algunos casos nosotros integremos el concepto de exigencia por SOE, el incentivo, o ambos. ¿Mmm? Que puedan un poco más el alcance de los mismos. Sí. Eh, por supuesto. Eh, estoy, estoy preocupado por el tiempo, eh, presidente. Tres, las doce, eh, claramente la comisión estaba citada hasta las doce, eh, tendríamos que hacer una prórroga, consulto al senador Soria, Ignacio, eh, Juan Ignacio y también al senador Castro. Estamos en condiciones de prorrogarnos quince, veinte minutos, independientemente, y tampoco, también va a ser poco, tal vez, eh, podamos igual invitar a don Sergio y a Pilar, eh, como en fija telemática, eh, para poder complementar, eh, eh, las preguntas o algún aporte para dar parte a los nuevos invitados. Ahora aprovechar unos quince, veinte minutos, si les parece, de extensión, porque todos tienen compromiso, yo sé, igual tengo vuelo a a Santiago y luego me voy a al paraíso, estoy en PENCO ahora. Don Sergio, o Pilar. Bien, gracias, eh, presidente. Eh, voy a partir yo, y, y, y le voy a pedir después a a a nuestra secretaria ejecutiva que me pueda complementar en algunos temas. Voy a ser muy breve respecto de eh de los instrumentos de planificación territorial. Lo que ha ocurrido, eh, presidente, es que eh el en los últimos veinte años, eh, los a los instrumentos de planificación territorial, eh, se les ha ido eh agregando distintos, eh, distintas condiciones con la finalidad de mejorar la cadena de calidad en la elaboración del plan, ¿Ya? Entonces, eh, se le empezaron a exigir eh estudios de riesgo, eh, estudios en materia de transporte, eh, de movilidad, eh, estudios de equipamiento, eh, someterse al sistema de evaluación de 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 impacto ambiental, que antes no no se le exigía, eh, y en forma adicional, en forma creciente, también, distintos etapas de procedimiento participativo. Todo lo que se ha hecho en torno a los planes reguladores es positivo, eh, lo único que han hecho es mejorar la calidad del instrumento, pero lo que, eh, eh, está desatendido en este proceso de, eh, agregación que ha ido ocurriendo, es que, eh, se ha descuidado absolutamente la temporalidad, eh, y la velocidad del instrumento. Entonces, las últimas, todas las últimas indicaciones que se han hecho, normativas, legales, todas positivas, eh, para enriquecer la calidad del producto, eh, o la cadena de calidad, eh, finalmente lo que ha hecho es extenderlo en el tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es una cosa muy básica, eh, hoy día, eh, el, es crear una, un modelo de aprobación intermedia, que sea más breve, para aquellas cosas que sean modificaciones, y no que sean elaboración completa del instrumento, ¿ya? Eso genera una, una, una categoría, eh, de procedimental más rápida, es decir, el nivel, la escala de la modificación es proporcional a la magnitud del, del proceso de aprobación, y que, eh, nos parece totalmente razonable, hoy día no hay, es decir, una modificación, por muy pequeñita que sea, eh, eh, salvo que sea una enmienda, debe, eh, detonar un proceso de aprobación larguísimo, eh, que puede involucrar, eh, a lo menos cuatro o cinco años. Usted, eh, eh, presidente puede ver lo, lo que lleva de tiempo la modificación al plan regulador de Concepción, que, que lleva, eh, ya aproximadamente cinco años, y todavía no está, eh, eh, en vigencia, o la del plan regulador de Hualpén, eh, que, eh, su plan regulador es del año ochenta y dos, y todavía no puede entrar en vigencia. O sea, es una cosa realmente, eh, increíble, porque en el fondo, eh, todo lo que pensamos, y las expectativas que tenemos en el instrumento de planificación territorial, no pasan después de la realidad. Eh, y por último, decir que los, el ajuste que hemos diseñado, es que revisamos muy en detalle todo el procedimiento de aprobación de los instrumentos, y simplificamos en distintas partes, más de, eh, me atrevería a decir, veinte partes del procedimiento, donde aportamos los plazos, ¿no? Con exigencias de plazo, es decir, habían plazos que se le otorgaban a ciertos, eh, informantes dentro del proceso de aprobación, que quedaban sin fecha. Por tanto, podían estar en, en el escritorio de una persona todo el tiempo que quisieran tener una penalización, por decirlo de alguna manera. Por tanto, eh, bajo esos dos mecanismos, es con los cuales, eh, hemos sugerido, eh, esta, esta modificación, y creemos que es perfectamente posible. Eh, después le voy a ir a Pilar, si me pueden complementar sobre ese tema, pero, pero quiero pasar rápidamente, eh, senador, al, al tema de suelo, sí va a tener un efecto positivo del suelo, porque en la medida que el Estado pasa a ser un actor, eh, relevante en la gestión de suelo, automáticamente, eh, empieza a ser, a tener un efecto positivo, neutralizador, en el valor del suelo, ¿ya? Eh, por otro lado, eh, pues, es importante pensar que las acciones de, por ejemplo, a través de los bancos de suelo, que está implementando el Ministerio de la Vivienda, hay un fenómeno sumamente importante de rescatar las plusvalías que después los propios proyectos del Estado va a generar sobre el suelo, ¿ya? Eh, y las rescata el Estado, ¿ya? Entonces, eh, en, en, en materia de, 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 de valor, eh, de, de suelo en general, no vamos a evitar que los valores de suelo sigan aumentando, eh, hoy día en la mañana, recientemente, leí un informe que dice que en todo el mundo, el valor de suelo en los últimos diez años, eh, ha aumentado casi a un cien por ciento, en el mundo, eh, y es un fenómeno global, pero la estrategia, obviamente, es, eh, de acuerdo a nuestra, a nuestros principios, a nuestros documentos, es más Estado, mayor participación del Estado en el acceso al suelo, es, eh, lo que esta ley habilita, eh, y permite, eh, y que es también, que se refleja en gran parte de la, eh, historia exitosa de la, de la planificación urbana en Chile, eh, en, en, estoy hablando desde el, de los, eh, 60 en adelante, eh, que es precisamente a través de, eh, un mayor rol del Estado, sin limitar la acción del privado, sino que, sencillamente, atendiendo aquellas partes donde el mercado no tiene ninguna, eh, capacidad de llegar, o, sencillamente, no tiene interés, o no hay dividendos para, para hacerlo, y anticipándose, sobre todo, a las obras de infraestructura pública, para rescatar las globalidades, eh, eh, y eso nos parece que, eh, es fundamental, eh, y sobre la dinámica económica, si nosotros, eh, señor presidente, logramos, habilitante, vamos a detonar un proceso, eh, mucho más rápido de construcción de vivienda, eh, Chile, de acuerdo a nuestros estándares del, 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 del condejo, nosotros hemos señalado que el Ministerio de la Vivienda, en Chile, en general, no el Ministerio de la Vivienda, sino que en Chile deberían de construirse a lo menos noventa mil viviendas al año para reducir el déficit al año dos mil veinticinco, a la mitad, a la mitad recién. Actualmente el, 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 el sistema de subsidio se llega entre un cincuenta y cinco mil a, a, a sesenta mil en lo mejor de los casos, o sea, la brecha, eh, si no hay cambios, eh, importantes como, como, eh, formulado en esta ley, eh, que, que permite dar agilidad a más velocidad, eh, no vamos a lograr reducir esa brecha que puede ir en aumento. Eh, y finalmente, eh, la salvedad que nosotros hacemos con la exigencia, señor presidente, es que, eh, el incentivo es bueno, ¿Ya? Eh, pero la exigencia también, eh, y creo que el mecanismo, hay por ahí un dicho que dice con el garrote y la zanahoria, eh, con ambas cosas a la vez, ¿Ah? Eh, la, la experiencia internacional, eh, eh, dice, por ejemplo, en el caso de inglés, eh, que en los planes reguladores exigen, por ejemplo, un diez por ciento de vivienda, eh, asequible a los edificios, eh, a los proyectos inmobiliarios, ¿Ya? Eh, y es una norma general. Eh, lo mismo está implementando en algunos casos de Estados Unidos, ahora, ahora Francia y también España. Eh, no creemos que esto tenga que ser una norma generalizada en todas partes, para todos, etcétera. No, debe ser una norma discutida en el seno del municipio, ¿Ya? En donde en algunos sectores, de acuerdo a los excelentes estándares que hay urbanísticos, porque tienen más de diez metros cuadrados de la vera, están al lado de un hospital, al lado de colegios, con buena accesibilidad, transporte público, lo que se quiere es que allí puedan, eh, ofrecerse departamentos asequibles al, al sistema de subsidios del Estado. Y, y es, por el instante, perfecto, pero también uno, eh, a través de la exigencia. Y esa es la diferencia y, eh, sugerencia que hemos, y consenso, eh, transversalmente, en, a través de todos los consejeros, eh, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Perdón que me haya extendido, eh, presidente, no sé si por su intermedio, me permite que también Pilar Jiménez pueda, hay una cosa que a lo mejor no, no tendidamente. Por cierto, tiene la palabra Pilar. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Eh, quería complementar dos detalles. Cuando se explica, explicó muy bien con el ejemplo inglés la exigencia. Eh, en el fondo el de que todo desarrollo tenga un porcentaje, un diez por ciento, o lo que se defina en el plan regulador comunal como exigencia de vivienda, eh, subsidiable. Ya, esa sería una exigencia. Y lo que pensamos nosotros es que el municipio lo decida dependiendo de las particularidades del territorio. Ya, el incentivo, por otro lado, es que, eh, se plantea como una especie de trueque. En el fondo el mismo municipio diría, en esta zona se genera, eh, dos pisos más, o más constructibilidad, a cambio usted pone más vivienda subviable. Pero el desarrollador lo puede tomar o no, no es obligación. Eh, esa es la diferencia entre los dos, y pensamos que las dos herramientas debieran estar en manos de un municipio, y que el municipio decida cuál, eh, es más atingente. Ya, y lo mismo para los planes intercomunales, que los mismos planes intercomunales puedan tener estas dos herramientas disponibles. Y respecto a los procesos de, de cómo disminuir los procesos de elaboración y tramitación de un plan regulador comunal, yo completamente de acuerdo con lo que señalaba, eh, el presidente del consejo, pero además quería comentar que detectamos un problema en, en el procedimiento actual. Y es que, eh, se produce como un, una especie de luz, planificación, porque el municipio, eh, empieza a desarrollar la primera fase del, eh, del instrumento planificación, que es la imagen objetivo. Ya, aprueba esa imagen objetivo, y luego empieza a desarrollar lo que se llama anteproyecto, y, eh, en ese momento va a la Serem y MIMBU para la revisión del instrumento. Y muchas veces lo que ocurre es que la Serem y MIMBU encuentra ciertos problemas técnicos normativos y hace observaciones. Y eso genera que el instrumento tenga que volver al punto de partida y, y vuelve a foja cero. Después el instrumento avanza y llega a la Contraloría. La Contraloría, en su trámite de toma de razón, vuelve a hacer observaciones. Y ahí el instrumento vuelve al punto de partida. Lo mismo ocurre con el proceso de evaluación ambiental estratégica. Genera observaciones y el instrumento vuelve siempre al punto de partida. Entonces, en la propuesta del consejo, eh, una cosa interesante que hacemos es generar hitos de inicio e hitos de cierre. Entonces, cada una de estas etapas, la etapa de imagen objetivo, se inicia y se cierra. Y cualquier observación que venga después, no puede, eh, hacer retroceder un hito que ya se cerró, que ya estuvieron todos los actores de acuerdo. Entonces, esa yo diría que es una de las propuestas bien importantes que tenemos, que no es difícil de implementar, incluso puede implementarse a nivel de ordenanza, y también ahí estamos súper disponibles para poder seguirla trabajando con el Ministerio de Vivienda, esta idea. Gracias, Pilar. Creo que avanzamos con la orden, bueno, dos o trece. Tengo entendido que me vamos a invitar a la asociación chilena, municipalidades, ambas asociaciones para escuchar la opinión de los alcaldes y también de los departamentos de obras municipales en en, 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 juegan un rol importante en los planes comunales y en el contexto mismo del, del, de la ejecución de estos proyectos, el rol que se le asigna a los municipios. Entonces, si hay alguna otra consulta que pudiéramos dejar planteada, eh, senador Jorge Soria, Quiroga, desde Iquique. Jorge. Desde Iquique. Así lo dices. Doce años aquí en una pieza. Pero nunca fallamos a, a cosas como estas que es el desarrollo de nuestro país para que nosotros estamos acá y nos han escogido. No, lo que yo quería tocar es que yo he escuchado casi todas las reuniones y yo veo que mucho se habla del Ministerio de la Vivienda y se le va quitando lo que es lo normal que debería ser y yo creo que en todo el mundo. Lo estoy haciendo preguntar, entre parejas. Que los que gobiernan las ciudades son los municipios. Y yo he escuchado ahora en esta mañana el mayor número de, de acuerdos que se han tomado, se están tomando, en que las normas y el manejo de las ciudades lo va a manejar el Ministerio de la Vivienda. Sin aéreo a la universidad, con el puro sentido del olor de, de político que a los 23 años ya era el alcalde de Iquique, una ciudad que se moría de hambre. Y con una de las cosas que la sacamos adelante fue con la vivienda. Y yo puedo asegurar que tenemos una de las mejores viviendas del país. Y no llegó de Santiago la idea, sino la lavamos en región. Yo quiero tocar que no es posible que el ministerio maneje el país. Aquí las ciudades lo eligen a los alcaldes y ahora lo fortalecen con el gobernador para que sea la conexión con el Estado central de quienes deben manejar las ciudades. Eso es lo que quería dejar claro, que me gustaría que el equipo técnico que tiene esta comisión vea cuáles son las facultades que se le van quitando las municipalidades y creo que por lo menos los que somos políticos de toda una vida creemos que eso es contra la naturaleza. Las ciudades no se pueden manejar de la capital, deben manejarse en cada región en particular. Eso era una de las cosas que yo quería resaltar y lo otro, algo que no se ha tocado el tema, ni la palabra siquiera. Yo creo que la manera más cerca de hacer la casa más barata, lo que voy a decir, son cosas muy simples. que es el sistema cooperativo de vivienda. Yo les cuento, como digo, en los gobiernos de Alessandri, ya no podía ser más la derecha, de Frey el centro y de Salvador Allende, digamos la izquierda, los tres matices, me tocó gobernar con los tres. Y ambos, los tres diremos, respetaban lo que era la región y se respetaban todo Chile. Entonces yo quiero decirles que ahí hicimos miles, hablo de miles, de una ciudad quebrada, porque había quebrado el salito, no es que yo lo diga. Una ciudad quebrada construye miles de viviendas, por ejemplo, en el barrio de Playa Brava, y todos son portuarios, ferroviarios, la mayoría de antes, porque ya sin el 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 eso eran todo obrero que era más universidad técnico o práctico de la vivienda. él fue el arquitecto junto al cuerpo político de la ciudad que hoy hay. Yo no les cuento algo que vamos a hacer, que vengo a dar sueños, nada. Les pido nomás cuando tengan un tiempito, pequen en el avión y vayan a ver cómo los obreros portuarios, en qué calidad viven hoy, después de cincuenta y tantos, cincuenta y cinco años. Los ferroviarios, todos cesantes de esa época, que se juntaron en cooperativa y hicieron las casas que hoy hay. Y no hay diferencia en los metros de una familia, yo te desafío, hasta el barrio alto, como son los barrios llenos de verde, con antejardines y todos son obreros. Ninguno fue, ni siquiera escuelas técnicas, porque no las teníamos, menos la universidad. Entonces, yo llego hasta ahí contándole cosas prácticas, no soy el más preparadito como panchar, pero tengo claro, el alcalde debe ser el dueño de la ciudad y concordar con los planes nacionales, lógico, si todos somos chilenos y todos pertenecemos aquí en nuestro país. Eso es todo, colegas, senadores y técnicos que están presentes del gobierno, ya sea de este, el anterior, no voy a hacer cuestiones políticas acá, de quien empieza para allá, pero sí que yo creo que hay que tener cosas que deben ser universales y no cambiarlas en la historia, sea el gobierno que sea. Yo creo que ahora están haciendo cambios brutales. Así los he escuchado a ustedes hoy día y se los había escuchado en la reunión anterior, pero no la pescaba bien, hoy día se la pescaba bien. Bueno, por lo menos va a haber un voto en contra de mi lado, de no permitir que se le quite ninguna facultad a las municipalidades y aún más, yo diría que si existen más facultades, entreguémosle más a quienes deben gobernar y a quienes los pueblos eligen. Los pueblos eligen quien los gobierne. Algo nacional y algo local, que es el que trabaja con uno. Eso es todo, querido presidente y colegas y a todos los técnicos que están de visita hoy día en su quehacer. Entiendo que esto no, no depende de los técnicos, esto depende de la múltiple. De Serrano, ¿cómo se llama? Teatinos, creo que. Teatinos con con la Alameda, diré. Y esto sale del centro. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Está claro que la tanto la Asociación Chilena de Municipalidades como la Asociación Municipalidades. Tienen muchísimo interés en este proyecto y representan a la totalidad de nuestro alcalde. Así que esa opinión la vamos a tener y una opinión como la que ha planteado el Senado Soria va a encontrar amplia acogida en los alcaldes que integran esas asociaciones. Ya lo van a señalar. Son las doce veinte, que era el tiempo de la de la prórroga. No sé si Juan Ignacio, Juan Castro y algo más que agregar. Presidente, una cosa muy breve. Don Jorge. El Senador Sandoval planteaba la eventualidad de citarla en la próxima sesión de nueve treinta a once treinta. No sé si. El próximo martes. El próximo martes. De nueve treinta a once treinta. En vez de diez a doce, después de treinta a once treinta. No sé si los señores senadores pueden. El senador La Torre veo que sí puede. También el senador Castro. Don Jorge puede. Don Jorge Soria puede. Sí. Sí, también. Don Jorge está ahí tiempo completo en la en tu pieza. Ya. Usted también don Alejandro puede, ¿no es cierto? Sí, sí. Así es, puedo. Ya, eventualmente ahí tenemos que ver el tema de los invitados porque ya tenemos confirmados a dos y tenemos que ver los otros tres si pueden ese día. Eso es presente. Bien. Mira, muy brevemente, aprovechando que está nuestro subsecretario y la gente del ministerio, señalarle, mira, me han escrito en Calama, población Oasis, las viviendas comenzaron a hundirse porque estaban construidas una quebración familia. La gente se fue y hoy están amenazadas por toma a las casas que están con estos compromisos. Del Sergio se comprometieron a encontrar soluciones, pero del nivel central aún no reciben respuesta. Así me lo señaló consejero regional de la región de Tomacasta, Ricardo Díaz, a ver si pudiera su subsecretario informarnos sobre esto. Y acá en mi región, campamento Nueva Esperanza, camino a Yaimavia, campamento de más de tres años, 16 familias, tienen un comité de vivienda, están con orden de desalojo, los terrenos son del MOP. Voy a ver si es posible usted información sobre eso. Yo lo he dicho, lo reitero, visualizo una explosión social de la vivienda, sobre todo los desalojos son siempre muy, muy complejos. Hay niños, hay mujeres, hay ancianos, y ojalá que no se dirán nunca, no se dirán ni las tomas, y aún menos los desalojos. Este más tiempo al MOP, pero como se trata de de un campamento, a ver si el ministerio lo tiene incorporado, campamento Nueva Esperanza, ahí en Juan Piquelme, Concepción Chaimavia. Eso. Eh, para el ministerio de la vivienda. Muy bien. Habiéndose incorporado y dejar a Sergio y a Pilar invitados permanentemente a través de o dado un zoom del proceso que viene, eh, que le resta todavía este proyecto de ley, porque, eh, hace muy importante a veces, eh, yo vamos a notar todas las indicaciones sugeridas por ustedes, vamos a revisar con mi equipo y no más probable con todos los equipos de los senadores. Y, y por cierto, como la, las sesiones son públicas, el que se puedan conectar y estar ahí disponible para alguna consulta sería importante. Quieren ustedes determinar. No precisamente si no, no, no pudieran. Muy bien. Eh, gracias. La, la presencia y la, y el acompañamiento que nos ha, ha, ha dado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, eh, y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Gracias. Nos vemos. La grabación se ha detenido.